y simplemente voy a ser muy breve, simplemente daros la bienvenida en nombre del equipo EP-Day que junto con los representantes de los equipos de presión temprana de aquí de la Comunidad de Madrid y Plena Inclusión España, organizamos esta jornada que como ya adelantaba Elena es la tercera edición. Es siempre un placer teneros aquí, buscar mis feedbacks por vuestra parte sobre todo y que este sea un espacio de diálogo y de encuentro para seguir pensando en cómo podemos atender de la mejor manera a la infancia en este caso que es lo que nos ocupa y para esta edición, aprovechando que Jennifer la teníamos de visita aquí en España que nos parecía que era una excelente oportunidad para que ella de primera mano nos contara de dónde surge y a qué necesidad de pretender la respuesta la escala APF, que es la cabeza pensante detrás de toda ella y también hemos aprovechado la oportunidad para invitar a profesionales del equipo de atención temprana en la Escuela de Educación Infantil de Alquería de Valencia que nos van sobre todo a contar desde su experiencia la adaptación española que han hecho de esta escala ya no sólo para aplicarlo en una realidad que nos atañe de manera mucho más cercana sino sobre todo de poder pensar juntos en qué aporte puede realizar un instrumento como este en los procedimientos y las prácticas que como equipo de atención temprana y como profesionales de atención temprana podemos desarrollar aquí en esta escala. A mí me gustaría destacar que la escala es un instrumento desde mi punto de vista maravilloso a la hora de pensar en todo el alumnado, en todos los niños y todas las niñas en esas etapas iniciales en las que nuestra labor como profesionales ya no sólo educativos sino también desde nuestra perspectiva de intervención y de evaluación es tan fundamental para poder acompañar el desarrollo de cualquier realidad de cualquier niño, de cualquier niña en una etapa en la cual los cambios son muy numerosos y que requieren de ese acompañamiento por nuestra parte. Y para mí una de las grandes ventajas de este instrumento es que precisamente tiene esa mirada inclusiva como instrumento global que no sólo surge de la necesidad de evaluar el desarrollo cuando hay cualquier trayectoria que pueda surgir por otras vías sino que realmente es una herramienta que nos puede servir a cualquier profesional ya sea educador, profesional de atención temprana como decíamos que trabaje con niños en estas etapas. Hay otra cuestión que a mí me parece importante destacar y que estas formadas desde su origen han sido un punto de diálogo con vosotros un punto de encuentro de encontrar ese punto socializador de ponernos cara y de vernos aquí y de que podamos realmente llegar a una conversación formada y que no nos quedemos nosotros y nuestras cuatro paredes de investigación en la Facultad de Psicología sino que esa investigación trascienda y que es precisamente una de las cuestiones por las que el equipo de investigación está trabajando en todos estos años que lo que nosotros hacemos desde la universidad realmente tenga un impacto social y que tenga una traducción en el día a día tanto vuestro, desde vuestras perspectivas profesionales como de los propios niños de la profesión. Y luego una de las claves de esta edición a mí me parece que es necesario enmarcarla en un contexto y el contexto precisamente nos lo da la escuela. Al fin y al cabo es el punto de encuentro del que acabamos participando todos, del que estaban participando los niños, del que acabamos nosotros aterrizando como profesionales y es el marco un poco que nos da sentido a toda la labor que allí se desarrolla. Y lo que sí que nos gustaría destacar es que la sesión de hoy es una sesión colaborativa, que no se trata de que nosotros nos subamos aquí y os presentemos la sala y os hablemos un poco de todo el trasfondo de la sala, sino que también vosotros os podáis llevar esta tarde esa aplicabilidad de cómo incorporar instrumentos de este tipo en las prácticas para poder lograr unas prácticas cada vez más inclusivas, más abiertas a todo el alumnado con el cual trabajamos. Y no me quiero enrollar mucho más, me gustaría presentar al resto de personas que van a participar en esta primera parte de la jornada. En primer lugar, doy la bienvenida a Miguel Martínez como representante de los profesionales de los equipos de atención temprana de la Comunidad de Madrid. Es un placer contar con vosotros un año más y nos hablará en un segundo de cuál es el papel clave en esta colaboración, investigación, escuela como profesionales de esos equipos y a continuación hablará Enés Herrero, que es representante de Plena Inclusión España, también coorganizadores de esta jornada y que también nos hablará y nos contará un poco del papel de Plena Inclusión también como entidad realiza en todo este timidlado que tenemos aquí. Y sin más, doy la palabra a Miguel, todo tuyo. Pues buenas tardes a los de aquí y a los de allá. Y bueno, pues primero agradecer el espacio, ¿no? Estar en la Sala Ángel Riviel, que es tan importante para lo que es el estudio del autismo en los niños y cuyas investigaciones siguen siendo tan importantes y que cuando nos vuelven programas del otro lado del Atlántico como Denver reconoces muchas de las cosas que planteó, bueno, es un homenaje. Luego agradecer a la autónoma por ser generosa y por apostar y creer en los equipos de atención temprana y esta es la tercera jornada. Y yo creo que es esencial la ayuda que la universidad hace a que las prácticas que los profesionales de a pie hacemos muchas veces de forma bien intencionada, ¿no? O intuitiva, tenga un respaldo y que se conviertan en prácticas reflexionadas, que es lo que hace que haya evidencia sobre lo que hacemos y que lo que hacemos esté bien fundamentado, ¿no? Entonces, que por tercer vez consecutiva, que el año pasado hicimos un pequeño parón, tengamos aquí una casa y un lugar para el intercambio, me parece de agradecer. Y luego a Marga Cañadas, que es a través de quien llegó a Ex en una visita que hicimos a la Alquería y entonces, pues, utilizamos este instrumento para evaluarlo y de repente ves que era lo que falta, ¿no? Porque muchas veces entre lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer hay una pequeña o gran distancia, ¿no? Y buenos instrumentos, buenas herramientas que son coherentes, pues, ayudan a que la evaluación en vez de convertirse en una limitación, en una detección de debilidades, ¿no? Se convierta en una herramienta para poder programar la acción educativa, la terapia con niños con necesidades o con cualquier niño. Y una herramienta que ya contará Jennifer, que es muy sencilla de aplicar, que tiene la lógica de poder iluminar solo lo que, donde hay una dificultad o porque la mayor parte de los niños se desarrollan casi sin ayuda. Los que necesitan ayuda son los que necesitan, que sepamos bien, definir los objetivos y que sean objetivos reales. Y en este mundo donde hay tanta palabrería y donde los currículos o las competencias nos provocan ciertos líos mentales y procedimentales, contar con AERS como herramienta, yo creo que es un muy buen sitio de lugar de partida. Sin nada más, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Perdonadme que estoy aquí de técnico de sonido y compartido, entonces me vais a ver que estoy como muy clasquina. Bueno, yo quería, sin repetirme, ¿no? Pero agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid que genera estos espacios, al grupo de investigación equide y, por supuesto, por estar siempre, ser tan grandes aliadas en todo esto que tiene que ver con la inclusión y los derechos. La Universidad Católica de Valencia y, en especial, el Centro de Atención Temprana de Lanquería, que están siempre ahí punteros y, además, sabéis que son, muchas de vosotras seguro habéis tenido la suerte, ¿no?, de que nos acompañen y son siempre muy generosas en esto de compartir cosas que conocen y que nos pueden ser útiles a todos. Por esto, a Jennifer, por dejarse engañar. Thank you for being here. Sin programa, sin traducción, está la pobre aquí un poco vendida, así que muchas gracias a todas también vosotras, al trabajo que hacen los equipos de Atención Temprana, ¿no? Y, bueno, que como profesionales sigáis teniendo esa inquietud y esa ganas de aprender, pues, sobre todo, ¿no?, un miércoles a las 5 es algo muy valorado. Así que, nada, a mí me han pedido que os cuente, voy a intentar ser bastante breve, ¿vale?, y no cansar mucho. No sé si conocéis Plena Inclusión como organización. Como os decía antes, Ana, yo estoy aquí en representación de la Confederación Plena Inclusión España. Bueno, nosotros somos una organización que damos marco a las 17 federaciones autonómicas de Plena Inclusión y trabajamos por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo y de sus familias a lo largo de todo el ciclo vital. No solo en Atención Temprana, aunque hoy estamos aquí, ¿no?, por todo lo que tiene que ver con infancia en general. Esto para que conozcáis la organización como tal, como os decía, nuestra labor fundamental es la defensa, ¿no?, y la garantía de los derechos de las personas y de sus familias. Y, bueno, ¿no?, pues eso tiene también mucho que ver con lo que está pasando hoy aquí, porque al final, ¿no?, el derecho a la educación inclusiva y el derecho a tener una serie de apoyos, pues, es algo a lo que no sería la herramienta que se va a presentar. Entonces, como veis aquí, bueno, pues las principales líneas de acción con las que estamos trabajando en torno a la infancia, entendida como un grupo de edad, no solo como la gente de 0 a 6 años, niños y niñas. Tiene que ver con espacios, ¿no?, para formación y capacitación de profesionales. Tenemos formaciones gratuitas en diseño universal de aprendizaje, currículum multinivel, con algunas metodologías que igual les pueden resultar interesantes. Colaboramos y participamos, ¿no?, en distintas redes nacionales e internacionales sobre atención temprana, que es un poco también lo que nos lleva aquí. Participamos en investigaciones aplicadas, ¿no?, con la Universidad Autónoma de Madrid. Durante mucho tiempo han sido unos grandes ampliados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Como decíamos, el QDI está siempre en nuestra mano para poder demostrar el impacto que tienen las prácticas sobre la calidad de vida y sobre el derecho, en este caso, a la educación o cualquier otro. Y trabajamos en pro de la incidencia política y social, ¿vale? O sea que somos ahí un poco también responsables de dar la lata a los políticos para que todos estos derechos se incorporen en la legislación. El proyecto de infancia, aquí, ¿no?, está de positiva. Lo que queríamos transmitiros es que, al final, muchas veces trabajamos como en grupos aislados o damos por hecho que lo que tiene que ver con atención temprana no tiene que ver con educación o con sanidad, ¿no? Y para nosotros es muy importante entender que, bueno, vemos la infancia y las necesidades de la infancia como algo transversal, ¿no? Como personas nunca somos algo aislado, nunca somos un alumno o una alumna, también somos un hijo, una hija, un hermano, ¿no? Tenemos alguna otra necesidad. Entonces, bueno, para nosotros es una gran oportunidad poder compartir aquí, ¿no?, y generar estos espacios en los que profesionales de distinto ámbito pues podamos compartir y ir todos, ¿no?, como sumando por un objetivo común y esta herramienta, además, yo creo que es muy útil para ese objetivo compartido. Bueno, aquí simplemente, ya os digo que como vinimos un poco a ver, ¿no?, ya había tenido preparado, pues ya hacía falta contaros más o menos y creo que os voy a contar mucho menos. Entonces, simplemente contaros que el posicionamiento de plena inclusión se ha aprobado hace de una semana y esta es la definición, ¿no?, de atención temprana que hemos decidido como movimiento asociativo. Bueno, como veis, no solo habla, ¿no?, de personas con discapacidad, sino de, en general, infancia, bueno, pues que tengan alteraciones en el desarrollo o que tengan riesgo de que se den estas alteraciones. Hablamos siempre de prácticas basadas en la evidencia, ¿no?, evidencias como las que nos traen hasta esta jornada y, por supuesto, en la ética. Y, bueno, como vemos aquí, ¿no?, pues necesitamos contribuir a que haya entornos facilitadores y la escuela es uno de los entornos más importantes, ¿no?, de facilitar el desarrollo. Bueno, aquí simplemente quería contaros que hay distintos, ¿no?, un poco en esta idea de la transversalidad, distintos retos del plan estratégico de plena inclusión España con los que se vincula, en general, en concreto, perdonad, el proyecto de infancia que tiene que ver con la familia, con la dignidad, ¿no?, la ética de la interdependencia, que nos parece fundamental saber que la humildad hace poco hemos estado en un congreso de ética y, si os interesa un poco esto, os recomiendo buscar más sobre la ética de la interdependencia y cómo todas estamos, al final, deteniendo unas de otras, el reto de la personalización, que también tiene mucho que ver con lo que evalúa la escala, bueno, el papel, ¿no?, que tenemos en la sociedad y en la política y la innovación y la investigación. Estos son los irrenunciables que llamamos desde plena inclusión, que para nosotros deben guiar las prácticas de atención temprana, ¿no?, pues tienen que basarse en lo que sabemos sobre el desarrollo humano y los procesos de aprendizaje, por supuesto, tienen que estar basadas en la evidencia, es que lo repetimos, centradas en cada familia, contribuir al bienestar familiar, ¿no?, de todos los miembros de la familia, entendiendo que el peque o la peque con la que trabajamos es el mundo de esa familia y, bueno, hablamos también, ¿no?, esta parte es importante, los contextos naturales y esto de contextos naturales, pues el cole, ¿no?, decimos siempre que el contexto no es tanto, no es lo que llevas en la mochila, también, sino lo que te rodeas, eso es importante. Y, bueno, pues que para nosotros la atención temprana debe contribuir, ¿no?, a la generación de estos contextos que sean inclusivos y, de nuevo, aquí la escuela, pues es un contexto que estamos luchando por hacer inclusivo entre todas y por eso esta herramienta es tan interesante. Para nosotros, además de estos irrenunciables, todos sabemos, ¿no?, hay una serie de desafíos que tenemos por delante y con los que yo creo que todas las que estamos hoy aquí nos sentimos bastante vinculados, que tienen que ver con que la atención temprana en España sea accesible, ¿no?, para todo el mundo, universal y gratuita, que haya un marco conceptual, ¿no?, hace poco se, no sé si lo sabéis, se ha aprobado un documento que se llama la baja de ruta de la atención temprana, que pretende ser como esta primera base para que haya una línea común y que no haya tanta diferencia entre las comunidades autónomas, pero, bueno, ahora tenemos que ver que se aterriza. Bueno, que haya sistemas de financiación flexibles, ¿no?, que nos permitan también este marco de colaboración con la escuela, con todo lo que tiene que ver con los contextos naturales, que haya procedimientos claros, ¿no?, pues lo que llamamos criterio de elegibilidad y todo lo que tiene que ver con la legislación, que muchas veces ahí, ¿no?, incluso los estándares de desarrollo de competencias son distintos y esto nos permite en el día a día que haya un itinerario de formación especializada y que nos permita a todos como profesionales tener herramientas, ¿no?, porque muchas veces nos piden que hagamos bien nuestro trabajo pero no nos facilitan herramientas para poder hacerlo bien, ¿no?, y es importante que esto se garantice y garantizar las buenas condiciones de los profesionales también que estamos vinculados a ellos. Así que, bueno, pues esto, ¿no?, como resumen general, aunque hemos venido hoy aquí también como plenumson a escuchar, a aprender y a poder compartir con todas nosotras, para nosotros, ¿no?, el desafío es generar un sistema nacional de atención temprana en que estén vinculados todos los agentes necesarios, ¿no?, cuando hablamos de agentes necesarios, hablamos de lo local, de lo autonómico, de lo estatal, pero también hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de derechos sociales, entonces es una jornada muy interesante y, de nuevo, pues agradecer que la hayáis organizado y todo el trabajo que hay detrás de esta adaptación de la herramienta, validación y todo el trabajo que habéis empeñado en ello. Así que muchas gracias. Bueno, pues, en más dilación voy a dar a paso a Jennifer Grisham, como ya, bueno, agradecer ante todo la presencia de nuestra Universidad de Canadá de Relaciones Institucionales. Y, bueno, mientras prepara, vine la presentación. Y, aparte de contarnos un poco el origen y qué es lo que da lugar a esa escala, Jennifer, pues, sobre todo se va a centrar en la sesión de hoy en contarnos la aplicabilidad y la necesidad de adaptarla a las realidades que nos ocupan a cada uno, ¿no? Que es en lo que han participado las compañeras de la edición. Entonces, me gustaría también invitar a la mesa a Virginia Ayuso y a Mireya Vicente, que son las cabezas pensantes detrás de esa adaptación, que seguro que nos lo van a contar de una manera estupenda en un rato. Yo me voy a quedar aquí en un ladito porque, aunque Jennifer va a hacer la presentación en inglés, vamos a estar traduciendo de manera simultánea tanto Inés como yo al castellano. Entonces, pues, ser pacientes con nosotros en esas mini interrupciones, pero que esperamos que con eso, pues, podamos mantener el espíritu inclusivo y de llegar a todos, que es lo que nos mueve. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, ante todo yo quería presentar primero a Jennifer, siempre dándole las gracias. Es un placer que esté siempre con nosotros, apoyándonos y acompañándonos. Además, siempre de manera gratuita. Ella, cuando viene, participa en todo lo que se le propone de manera altruista y esa gran vocación y esa cesión de conocimientos y de saber siempre es agradecer y súper bienvenida. Bueno, Jennifer es profesora y doctora en la Universidad de Kentucky. Además, es directora de una escuela infantil dependiente de la Universidad de Kentucky, evidentemente inclusiva y referente también para nosotros como parte de nuestra escuela infantil de la Alquería. y, además, es fundadora de una fundación que trabaja en Guatemala, que se llama Hope for Tomorrow, en la que también tiene una escuela infantil pública gratuita, que acoge a niños de la zona y de los barrios más favorecidos y cuenta con una casa acogida que también se hace cargo de aquellos niños que, pues, imaginaos, ¿no? Pues, por todo tipo de circunstancias necesitan tutela, acompañamiento, algunos para siempre, otros temporal y que hemos tenido también la suerte de conocer de primera mano. Nosotros empezamos esta relación un poco con Jennifer desde el 2018, más o menos. Bueno, lo que está diciendo. Empezamos esa relación desde el 2018 un poco vinculado con esta fundación de Guatemala y conocemos esta maravillosa herramienta que nos va a presentar y que nos abre un inmenso mundo de posibilidades con respecto al desarrollo funcional y a la inclusión en la escuela y a la atención temprana en la escuela. I just realized we don't have something in the PowerPoint, so we're going to do it real quick. Hello, everybody. Just one second. Nos falta una diapositiva que es importante porque son imágenes precisamente del proyecto del que están hablando las compañeras y las estamos intentando recuperar para que las veáis. Problemas de directo, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Gracias. 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 Estudiantes? Many of them are student. Cuantas son estudiantes? Karne, are you todos your students? A lot. Oh, lots of students. OK. And how many have been planned to work with young children orori schoolers? Such about making them jobs? How many of you have planned to work with children? ¿Pretendéis hacer el resto? ¿A qué no tiene que evitar? They are trying to increase the number. They what? They are trying to increase the number, I think so. Oh, okay. All right. I'm just wondering what they're interested in this topic. Claro, ¿por qué os interesa el tema en cuestión? ¿Cuál es el interés y la aplicabilidad que consideráis que puede tener en esta profesión particular? No, no, no pasa nada. Yo sigo compartiendo un punto, pero sí. Yo creo que además no va a internet porque mira, está congelada la imagen. Yo creo que está congelada. No, porque su máquina no tiene... África. All right. I'm going to begin. As they said, my name is Jennifer Grisham. I'm from the University of Kentucky. And I was going to show you some pictures of the work that I do in Kentucky and also around. Voy a hacer algo que si me ven los hijos, o sea, los que me conocen, sabrán, que es casi un milagro. Voy a producir ahora que no sé yo. Preparado. Okay. Bueno, hola, soy Jennifer Grisham. Y aquí podéis ver fotos de los proyectos de los que ha hablado mi compañera. Kentucky, te esperadís. ¿Estás de Kentucky como en Guatemala? He's translating. Yeah, no, no, no. Increíble. All right. Me merezco un aplauso. All right. I've been a professor at the University of Kentucky for about close to 30 years. Jennifer ha sido profesora en la Universidad de Kentucky por casi 30 años. I have to add two. We're going to get it together here in a minute. Yeah. All right. And I train teachers who are going to work with children that are birthed through kindergarten, birthed to age six with and without disabilities. Y ella trabaja entrenando a profesionales que van a trabajar con niños desde el nacimiento hasta toda la etapa de lo que es la educación preescolar, en la educación en Estados Unidos. My entire career has been focused around supporting inclusion of children with disabilities. Y una de sus máximas es apoyar la inclusión a la hora de trabajar con niños con discapacidad. Y una de las preguntas que ella se lleva planteando, incluso desde su época formativa, es de cómo debemos abordar lo que es la evaluación con niños con discapacidad. Y hace unos años se incorporó a un grupo de investigación que estaban desarrollando una herramienta para precisamente evaluar a niños desde el nacimiento hasta los seis años. It is not a test in the traditional way that you think about doing testing with children. No es la escala habitual en la que podemos pensar cuando hablamos de evaluación con niños pequeños. The point behind it is to gather information so that we can make important decisions about how to support children in the places that they spend time. Sino que es una herramienta que se centra en obtener cuanta más información posible acerca de esos niños para poder elaborar objetivos ajustados a la realidad de cada uno de ellos. And so I spend my time training as soon-to-be teachers and also people around the country of the United States and around the world how to use this assessment tool. ¿Has estado entrenando profesionales no solo a lo largo y ancho de Estados Unidos en el uso de las salas, sino también a nivel internacional como hoy? Most recently, I've been doing, I've done projects in Bogotá, Kosovo, and here in Spain. Y recientemente he estado en Kosovo y aquí en España formando a profesionales en el uso de la salas. And as they mentioned, I've also done work in Guatemala, where I co-founded a children's home and a preschool for children who are orphaned and at risk. Y en relación al proyecto de Guatemala, que ya han comentado las compañeras, sobre todo están desarrollando una escuela para niños huérfanos que está fundada por la organización que ya presentan. And I would say that on a personal note, my advice to be to all of the students here today is to find something that you are passionate about, because if you do, then your job will not seem like a job. Y a nivel más personal, le gustaría daros un consejo a todos los estudiantes que estáis hoy aquí en la sala, que es que busquéis algo que os apasione y que sea eso lo que os guíe en vuestro desarrollo profesional. I began my career teaching children with multiple disabilities and autism. Ella empezó su carrera trabajando con niños con múltiples discapacidades y con autismo. But I never thought that someday later in my career, I would be sitting in a university in Madrid talking about the things that I care about. Y no se imaginaba que muchos años después, si iba a estar aquí en Madrid, sentada en una sala de una universidad, contaros un poco acerca de lo que ha sido su carrera hasta la fecha. I am, this is my son, Kendall, right here. He graduated with a master's degree and he was born in Guatemala. Recently I was married and now I have a big, large family. The most important thing that I want you to know about me is that I spend my days supporting and advocating for children and families who have disabilities. Y que lo más importante que tenéis que conocer sobre ella es que dedica sus días a trabajar y a defender los derechos de los niños con discapacidad. Whether it is the children that are down the hall from me in my office. Ya sean los niños que acaban en su oficina, en la universidad. Or the children that are in Guatemala. O los niños que están en Guatemala, en los centros. Or the children that these wonderful providers support in other areas of the world. O los niños con los que trabajan otros profesionales con los que ya ha colaborado en otros sitios del mundo. I'm going to start out by telling you a little bit about I'm going to be talking to you today about an assessment and curriculum that I've worked with or I've worked on for many years. And it is called the AEPs. ¿Se va a hablar de la escala AES? ¿Sabéis? Las teorías corresponden con las palabras asesoramiento, evaluación, programación y sistemas, ¿vale? Within the system, assessment is defined as gathering information about children. Gathering information about children. Thank you for your patience. And for yours. All right, so, assessment is gathering information about children. La evaluación es obtener información acerca del desarrollo de los niños. Evaluation is determining whether or not the goals that we've identified for children and the strategies that we've designed are working for those children. Vale, esto es un poco complicado porque en español no tenemos dos palabras tan diferenciadas para estos dos verbos. En español no tenemos dos palabras tan diferenciadas para poder... Perfecto. Y tanto la P como la S se refieren a el currículum que actúa de trasfondo para dar sentido a esta recogida de información y a esta evaluación. This tool has been around in the United States in some form since the 1970s. Perfecto. This tool has been around in some form since the 1970s. Vale. And it has been translated into many languages around the world, including Chinese, Albanian, and French, and many other languages. Y la han traducido ya, la herramienta, muchísimas lenguas, entre ellas el albanés, el francés, el chino, y ahora el español. Y lo que están haciendo ahora con el equipo liderado por Margarita Cañadas y las compañeras en la alquería es precisamente validar la escala para poderla utilizar con niños aquí en España. La APS es una valoración basada en criterios aplicados a cada niño y ajustados al currículum. Many times when we give assessments to young children, what we do is that we have a kit of material and we take something out of the kit and we sit it on the table and we ask the child to do something. La mayoría de veces cuando hablamos de evaluación con niños pequeños solemos tener un kit de materiales que sacamos de un maletín, generalmente lo colocamos en la mesa y esperamos que el niño haga una cosa determinada con ello. So, for example, with young children, we might ask them to put beads on a string, we might ask them to put a puzzle together, or we might ask them to walk on a balance sheet. Estamos hablando de tareas simples como, por ejemplo, construir un puzzle, colocar una pieza en un lugar adecuado del puzzle, o andar en una determinada línea recta para valorar el desarrollo motriz. Y el problema principal cuando trabajamos con niños muy pequeños es que generalmente los niños no hacen lo que esperamos que hagan a la primera, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la que le pedimos que lo hagan. And so, the information that we get from that type of assessment is generally not accurate. Lo que conlleva que la información que generalmente obtenemos de este tipo de escalas tan utilizada es que la información no sea ajustada a la realidad. But the type of assessment that the APS is, it measures functional skills that children need so that they can play, so that they can go to school, so that they can do activities with their family. El tipo de habilidades en las que se enfoca la escala son actividades funcionales, ¿no? Que tienen más que ver con que el niño juega o el niño va a la escuela y son actividades que tienen que ver con las rutinas diarias en las que están inmersos. And so, the items that are on the test are items that children, that are part of the child's curriculum. Por tanto, los items que componen la escala tienen que ver con las actividades en las que los niños participan en relación al currículum. We also say that the APS is a criterion-referenced test. And a criterion-referenced test, all of the items have a standard associated with it to judge if the child has mastered the item or not. Otra de las cuestiones es que entienden la APS como una escala basada en criterios, y eso quiere decir que están basadas en cómo los niños alcanzan, ¿no? En el proceso de alcance de esos determinados criterios, identificar cuáles son los pasos de ese proceso. This is an item from the adaptive area of the APS. This is an item from the adaptive area of the APS. Vale, esto es un ejemplo de uno de los ítems que se incluyen en la APS. And what you will see, the item says, uses lips to take semi-solid food off of a eating utensil. Y como podéis ver, lo que dice el ítem es que utiliza los labios para obtener comida semi-sólida de un utensilio para comer. Y lo que encontráis debajo de ese título es el criterio que se utiliza para valorar si el niño ha alcanzado o no ese ítem en particular. So, it's just that the child will take semi-solid food off of the utensil or fingers using upper lip closure to clean the utensil. O sea, el león castellano. Utiliza el ítem sería, utiliza los labios para sacar o retirar alimentos semi-sólidos del cubierto o utensilio para comer. Y el criterio del que está hablando ahora Jennifer es, toma con su boca alimentos semi-sólidos de un cubierto o de los dedos, cerrando el labio superior sobre el cubierto para limpiarlo a medida que sale de la boca. El cubierto no raspa el labio superior o inferior. So, anybody that observes the child knows exactly what they are looking for to determine if the child has mastered that item or not. De esa manera, el profesional que está utilizando la sala sabe exactamente qué se debe de fijar para poder decidir si el niño está alcanzando ese ítem o no. Con esa referencia, lo que estamos permitiendo es tener como una mirada clara acerca de qué es lo que estamos buscando en el niño para poder definir si es el camino correcto de lo que nosotros estamos buscando. This is not the type of test where we are comparing the child that we are assessing to another child. We're not trying to compare this child against someone else. We're trying to compare the child's development over time. Y en lo que se enfoca la sala es en el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. No en comparar ese niño con otros niños en un momento determinado, sino en mirar exactamente cuál es el progreso que cada niño está realizando. Y lo que hacemos es utilizar esta información que obtenemos en la evaluación para identificar cuáles son los objetivos particulares que vamos a definir para ese niño. Y eso nos permite también definir instrucciones precisas y ajustadas a cada uno de esos niños para poder incluirlos en las prácticas cotidianas con otros y con sus iguales. Y también permite como profesionales evaluar si la intervención que estamos realizando es efectiva o no. Y ahora nos va a hablar de algunos de los beneficios de la AEPA. First of all, in order to use any kind of new test or new tool, it has to be validated by research. And we spent 10 years validating the AEPA before we published it. Una de las principales características de una escala de este tipo es que tiene que estar basada en la evidencia científica. Y ellos estuvieron 10 años validando la escala antes de cumplir. We collected data from seven states and on a thousand children throughout the United States. Para ello, recogieron información de siete estados y de mil niños a lo largo de todos Estados Unidos. Y eso les permitió concienciarse de lo importante que era la escala a la hora de ser un instrumento fiable para poder definir esos objetivos y definir las instrucciones precisas para los niños a los que se debe decir. As I mentioned before, the AEPA assesses functional skills. So, my examples before were a child puts the beads on a string or a child puts puzzles and puts together puzzle pieces or a child walks on a balance beam. The AEPA assesses the skills the child needs to do those activities. Lo que hace la escala, sobre todo cuando se refiere a que lo que evalúa son habilidades funcionales, es que identifica qué es lo que el niño necesita para poder llegar a adquirir un determinado ítem. Entonces, cuando hablaba antes de colocar las piezas en un puzzle o mantener el equilibrio en una pieza de estas de evaluación del equilibrio. No sé, no me saldrá ningún nombre en castellano. Lo que intenta identificar es qué necesita el niño para poder llegar a esta tarea. Precisamente, usando los mismos ejemplos, el niño necesita una coordinación oculomanual para poder mantener el equilibrio en este tipo de instrumentos. Necesita también poder tener una imagen, una representación global de un puzzle para poder identificar dónde coloca cada pieza. The AEPA is also a comprehensive assessment. It looks at all areas of development. Y además es una herramienta comprensiva, global, que mira a todas las áreas del desarrollo. A basic principle of early development is that all areas of development are interrelated. Este es uno de los principios básicos de desarrollo temprano, que todas las áreas del desarrollo contribuyen al desarrollo holístico de cada niño y cada niña. If a child has a communication delay, then that might interfere with their ability to interact with others in their environment, interact with their social-emotional development. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades comunicativas, eso va a interferir también en su desarrollo socio-afectivo, porque interfiere en las propias relaciones que tiene con los demás y con su entorno. Y por ejemplo, lo que tiene un determinado niño o niña son dificultades motrices, eso va a interferir en su desarrollo cognitivo, porque no puede interactuar con el entorno de la misma manera que no la pudiera. Por eso es tan importante que miremos a todo el niño o toda la niña cuando hablamos de evaluación. En Estados Unidos, hay un montón de emphasis en enseñar a los niños en la matemática y la literatura. Y en Estados Unidos, y eso yo creo que también es como un español que lo he añadido yo, están muy enfocados en evaluar cómo los niños adquieren las habilidades matemáticas o las habilidades de la extensión. Pero si no miramos a cómo los niños adquieren las habilidades que están por debajo de esas matemáticas y de esa lectura, no vamos a poder entender cuando no tienen el logro de las matemáticas o de la lectura. Si no tienen dificultades a la hora de etiquetar cosas, si tienen dificultades a la hora de comunicarse o de resolver problemas, van a tener dificultades futuras que afecten también a las matemáticas y de la lectura. The AAPS primarily gathers information through observation and talking to a child's family. Principalmente, la escala obtiene información de la observación de los niños ejecutando esas actividades. Y es una herramienta también para monitorear el desarrollo de cualquier niño, no solo de los niños con discapacidad, desde el nacimiento hasta los seis años. Este es uno de los beneficios de la sala porque lo que permite es ajustarnos y reajustarnos a medida que vamos monitoreando ese progreso en el desarrollo. Por ejemplo, si el niño no puede andar y está en silla de ruedas, todavía se le puede evaluar positivamente en el área motora si es capaz de desplazarse de manera autónoma o de otras maneras. O si un niño tiene dificultades para comunicarse con lenguaje verbal, todavía puede puntuar positivamente en las salas comunicativas y es capaz de utilizar un iPad, por ejemplo, para indicar. Todo esto son opciones que se aceptan. Y el final beneficio es que el ADPS es un modelo de currículum. En última instancia, la escala permite establecer un modelo para poder desarrollar un plan de estudios escalonado. El currículum identifica estrategias que todos los niños necesitan para lograr y aprender. Identifica todas aquellas cosas que los niños necesitan para poder aprender, para poder desarrollarse. Y además permite establecer estrategias para poder adaptarnos a aquellas situaciones en las que necesitan algún tipo de apoyo para poder lograr alguna de esas salas. Y permite también anticiparnos a dificultades que podrían estar asociadas a determinados perfiles de discapacidad, como puede ser el autismo. Principalmente se utiliza la escala para definir objetivos, para recopilar esos datos de los que venimos hablando, para hacer un seguimiento y un apoyo de las habilidades y también de las habilidades pre-académicas. Pero también para involucrar a las familias en el desarrollo de sus hijos y hijas. Lo que comenta es que se trata de un sistema en el que se establece un marco vinculado entre diferentes etapas que están relacionadas entre sí. El primero de esos componentes es el test en la evaluación. El segundo componente es el desarrollo de objetivos y lo que va a marcar un poco la hoja de fruta. Y una vez identificados esos objetivos, podemos planificar la instrucción. Y una vez que esa instrucción está planificada, la escala también ayuda a monitorear el progreso de los niños en esos objetivos que se han identificado. En resumen, la escala EPS es una evaluación auténtica. Que se resume en que estamos obteniendo información de espacios reales en los que los niños están interactuando, más allá de hacer una evaluación acotada en el contexto clínico. Y eso nos permite presenciar cuáles son las habilidades que los niños tienen que poner en juego para desarrollar esas actividades cotidianas. Con gente que además les conoce muy bien. Y es una escala que permite, por tanto, identificar objetivos medibles que son realistas en relación a lo que el niño puede aprender en una determinada área. En cualquier aula, vamos a encontrar muchos niños con necesidades muy diversas, independientemente de que estén asociadas a discapacidad o no, pero todos ellos van a presentar necesidades particulares que se pueden atender con los objetivos que define la escala. Por tanto, las personas que interactúan con ellos, que están a cargo de la educación de esos niños, necesitan comprender cuál es la trayectoria de desarrollo de cada uno de ellos por las particularidades que cada una de ellas implica. Y para demostrar por qué se refieren con esto de la evaluación auténtica, nos han enseñado ahora un video de una de las niñas participantes de una de las escuelas. Y mientras reproduce el video, le gustaría que tomara nota de cualquier habilidad que creáis que podríais identificar como profesionales desde vuestra perspectiva en relación a lo que salían haciendo. In all areas of development, in fine motor development, gross motor development, cognitive, social-emotional, social communication development. Referida a cualquier área del desarrollo, socio-afectivo, motriz, ya sea de motricidad fina, motricidad gordura, o desarrollo cognitivo, de lo que sea. Es una niña que no se está comentando desde un punto de vista verbal, con lo cual, aunque vais a escuchar inglés en el video, no os enfoquéis en el idioma, enfocaros en lo que la niña está haciendo. No vais a incursar ni indies, o sea, que no os preocupéis, podéis dedicar vuestra atención al resto de cosas que pasan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, al cofano! ¡There we go! Uh oh, ¿you need help? ¡Here we go! ¿Y want another toy? Sí, ¿estás? ¿Estás aquí en el cofano? ¿Está bien porque la que no nos pierdes está en nuestro lado esta tarde? Yeah, it's not working. I think it's going through the internet again. Yeah. All right. ¿Can I just explain what is going on in the video and play it for you? It doesn't matter. It's okay. So she was playing with Play-Doh. And the point that I was trying to make is that when a child is at play, when a child is playing with Play-Doh, when a child is with other children, when a child is being read to, when a child is eating a meal, those are all opportunities to observe the child and gather developmental information about them. You know, from the very brief part that you saw, you saw she was using two hands together. You saw her try to fit the Play-Doh back into the Play-Doh container. You saw her look at the adult. I pray my best. Yeah. And the point that I'm trying to show you with the video, which is not reproduced well, is that the child is playing with Plastilina and what we can observe is that it puts in place many abilities to play with the Plastilina. It's not the same as playing with the Plastilina, eating, and so that's the way that we give the APS. We don't pull materials out of the cloth and ask the child to do things. We watch children in play. We watch children interact with other people. And that's how we make our decision. Because we want teaching and assessment to look the same for young children. Young children learn by doing. I mean, we've heard that forever. Todos sabemos que los niños aprenden haciendo y esta es la máxima que utiliza la escala. Lo que pretenden es observar a los niños en esos contextos cotidianos, interactuando con la gente con la que suelen interactuar, jugando con las cosas con las que suelen jugar. Y estas son las cuestiones que son de máximo interés para obtener esa información de la que luego tirar a la hora de realizar la evaluación. Por ejemplo, en el caso que Jennifer comentaba, sobre todo lo que nos interesa es colocar todos los materiales disponibles para los niños para que sean los propios niños los que tomen las decisiones de cómo va a discurrir esa interacción. Y lo que nosotros como evaluadores vamos a mirar es cómo interactúan con otras personas, cómo interactúan con los materiales y cómo se desenvuelven en esas circunstancias. So let me tell you about the basics about the APS. The APS is developed for children that are between the ages of birth to six years of age. So in the United States, that children that are from the time they're born until they're in our kindergarten. Ahora nos va a hablar de algunos de los aspectos básicos de la APS. Es una escala que se centra en niños desde el nacimiento hasta los seis años, como hemos comentado antes, que cubre todas las áreas del desarrollo. Y es una escala que está dividida en diferentes capítulos y también en metas y objetivos que se pueden definir en relación al desarrollo de los niños. Se basa principalmente en secuencias de desarrollo típicas para áreas de desarrollo, pero también incluye ítems que están principalmente secuenciados de lo más fácil, según la lógica, de lo más fácil a lo más difícil dentro de cada uno de esos capítulos. Estableciendo límites, pero no utilizando, como ha comentado antes, puntuaciones de edad en cada uno de esos elementos. So, these are the areas of development that it covers. A fine motor, which is small muscle. Okay. A small muscle. I'm sorry. I'm sort of distracted. A fine motor skills, which are the small muscles, growth motor skills, which are large muscle. Las áreas que cubre la escala son, por un lado, desarrollo de la motricidad fina, que tiene que ver con grupos musculares más pequeños, y desarrollo de la motricidad gruesa, que tiene que ver con grupos musculares más grandes involucrados. And adaptive skills, which are like self-care. Can the child feed themselves? Can they take care of their toileting routine? Can they dress themselves? También tiene un apartado de conductas adaptativas que tienen que ver con el poder alimentarse de manera autónoma, habilidades que tienen que ver con el autocuidado. It also assesses social-emotional development, which is so important for young children. También hay una sección de desarrollo socioemocional que tiene este centro de relevancia cuando hablamos de niños tan pequeños. For those of you who work directly with young children, I know that since the pandemic, you've seen a great concern with the social-emotional development of our children. Que precisamente es un área que ha se ha identificado como una de las más afectadas después de la pandemia, y que aquellos que trabajáis con niños pequeños, seguramente habéis observado cambios importantes en el desarrollo socioemocional de los niños. Yeah, for two years, children spent most of their time in front of this, and so now they're really struggling. Our children that are three and four and five years old are really struggling with their emotional development. A los dos años, los niños ya están muy, muy, muy habituados a interactuar gran parte del día frente de una pantalla, y eso ha conllevado que niños de tres, cuatro, cinco años tienen dificultades importantes a la hora de su desarrollo socioemocional. The most children who have development of delays is in the area in social communication, trouble understanding and also expressing themselves. Cuantas más dificultades los niños tienen en áreas de comunicación social, lo que tienen que ver con la comunicación con otros, más efectos vamos a observar en su desarrollo socioemocional. The ABE, and then of course, it also does look at cognitive skills, problem solving, reasoning, and so forth, and then it also looks at math and literacy as well. También hay un área de desarrollo cognitivo que tiene que ver sobre todo con la resolución de problemas, razonamiento, y este tipo de habilidades que por supuesto también incluyen las matemáticas y habilidades relacionadas con la ley de escritura. There are 407 items on the test and they are organized into strands, goals, and objectives in a developmental sequence. La estructura de la escala está secuenciada e interrelaciona de alguna manera las diferentes fases por las que se pasan en la evaluación. And so, this mainly means that we're looking at its development, its sequence developmentally, from easy over on the left to harder over on the right. so, and so, and so, principalmente what we see is that what we see is a form of development that is sequence and that goes from easy to easy, from easy to easy, to easy to easy, right? Este siempre va a ser más fácil que este, más fácil que este, en las metas. ¿La escucháis al fondo? ¿La escucháis, verdad? Cuanto más a la izquierda, más fácil, cuanto más a la derecha, más difícil en relación a las metas. Progresión numérica, como nos han enseñado, ¿vale? Uno, dos, tres, fácil, un poquito menos fácil y un poquito menos fácil. Pero, primero ella, luego yo. Los objetivos están ordenados de los más fáciles abajo del todo a los más difíciles hacia arriba. Las metas van uno, el dos, el tres, el cuatro. Pero dentro de cada meta hay objetivos y los objetivos van de fácil a difícil, ¿vale? Si tienes esto, lo tienes todo, pero tienes que ir como creciendo en la escalera. ¿Fácil? Fácil. So, when we are scoring children on the APS, we score the goal first, because that's the most difficult skill in the sequence, and then we score, we score down, less difficult, less difficult. Vale, entonces, cuando puntuamos a los niños en relación a la escala, puntuamos, ¿no? Vale, cuando puntuamos a los niños en relación a la escala, puntuamos primero en relación al objetivo, y luego vamos mirando dentro de cada objetivo en qué punto se encuentra cada niño, de lo más fácil a lo más difícil. Sí, claro. Puntu es la meta. Sí. Si tienes la meta, lo tienes todo. Si tienes la meta, lo tienes todo. Si tienes la madre, como decíamos antes, es que como ellos llaman goal and objective, y nosotros ponemos la misma palabra y volvemos a tener el mismo problema que Andui. Y por eso diferenciamos ahora el meta y el objetivo. O también le voy a llamar objetivo grande, subobjetivos, ¿vale? Pero para que no nos liemos con lo que nos gusteis, perdóname. Exacto. Entonces, si tienes la meta, si tienes el grande, el que pone ahí goal, one, goal, two, goal, three, si tienes ese, todos los que están debajo los tiene asumido, porque para llegar a esa meta tienes que haber conseguido todos los de abajo. ¿Vale? Otra forma de mirar a esto es visualizándolo como una escalera. El perdaño más bajo va a ser el más sencillo y el perdaño más alto va a ser el más difícil. Hay tres puntuaciones en relación a cada una de las habilidades que se evalúan con la escala. La más alta de ellas es la puntuación dos, que quiere decir que el niño ha adquirido esa habilidad y eso tiene que ser consistente y tiene que mantenerse en el tiempo para poder alcanzar la puntuación de dos. Y en todos los contextos en los que el niño se desarrolla. Hay tres formas de alcanzar una puntuación de uno, que quiere decir que es una habilidad emergente. Si el niño necesita algún tipo de apoyo. Si el niño la puede realizar pero de manera inconsistente, es decir, hay veces que le sale y hay veces que no de todo. O alguna combinación de esas dos. Entonces, si le pedimos a un niño, ve a la taquilla, a la mochila, coge el almuerzo y vuelva a la mesa. Entonces, como la educadora, al darle las instrucciones, ha utilizado gestos para apoyar esta instrucción, le vamos a dar un uno, con un A, con un A de asistencia, de apoyo. Si le damos esa misma instrucción, de ve a tu mochila, coge el almuerzo y vuelva a la mesa, y el niño se levanta pero no hace nada más. Entonces, la puntuación sería uno, y de incompleto, porque el niño ha hecho parte de la tarea, pero no la ha completado. O puede pasar una combinación de las dos, que sería la tercera opción. Y la puntuación de cero es que el niño no realiza ninguna parte de la tarea en ese punto. Otra característica de la escala es que podemos obtener información de calidad acerca de cómo están realizando una determinada habilidad en un momento de ojo. So, if the child's conduct, their behavior, is interfering with their ability to do something, then we're going to put a C beside that. Si la conducta del niño está interfiriendo de alguna manera en su ejecución de esa tarea en particular, cuando se le otorgan una calificación de C. Por ejemplo, si el niño está llorando, o tiene una rabieta, o se niega a realizar la tarea, es cuando se le coloca la etiqueta de C a esa evaluación en particular, esa observación. Cuando hay que hacer alguna modificación del ítem, volviendo al ejemplo que daba antes de un niño o una niña en silla de ruedas, que puede llegar a un determinado punto, pero haciendo otro tipo de desplazamiento más allá del que originalmente está pensado en el ítem, se le va a otorgar una puntuación de dos porque es capaz de completar la tarea, pero vamos a colocar también una M que identifica que hemos modificado de alguna manera la instrucción final. No es una línea de desplazamiento en línea recta, sino que el niño ha llegado por otra vía. Also, sometimes children will perform the skill, but the way that they're doing it doesn't look appropriate. For example, a child who's still walking on their tiptoes when they're four years old. Cuando se otorga una C de calidad, tiene que ver con la forma en la que un niño ejecuta una determinada tarea. Por ejemplo, cuando un niño de cuatro años todavía anda de puntillas. También es posible evaluar un ítem sin observar al niño en directo haciendo esta tarea en particular, sino que sea algo reportado por alguna de las personas que interactúan con ellos frecuentemente. Y en resumen, lo que podemos obtener es una información comprensiva acerca del desarrollo del niño en todas las áreas y cómo ellas interactúan entre sí para tener una imagen global del punto en el que se encuentra cada niño. Estos son el tipo de plantillas que permiten monitorear el progreso de cada niño. Si un niño alcanza, como decíamos antes, el objetivo al completo, se va a bajar el objetivo por completo. Si un niño tiene una puntuación de uno, lo vamos a marcar como el progreso, pero se va a mantener todavía hacia etapas posteriores. Y además permite también acompañar toda la evaluación de una narrativa acerca del desarrollo de cada niño y de cada niña. Que algo como psicólogos y como educadores debe ser algo que debería acompañar siempre nuestra actividad profesional y poder relatar de alguna manera cómo el niño ha llegado ahí y qué es lo que esto supone también desde un punto de vista temporal. Y este es otro ejemplo que tiene que ver con el video que no hemos podido ver antes de resumen narrativo del que hablábamos hace un momento. El Gigi puede levantarse sola estando sentada, con ayuda puede levantarse de una silla, puede arrastrarse hacia adelante moviéndose con brazos y piernas, además puede volver a ponerse de pie después de agacharse y a veces puede caminar evitando obstáculos. Con mucha ayuda, Gigi puede subir y bajar escalones. Si bien a veces corre evitando obstáculos, todavía no salta hacia adelante. Y en aquellos casos en los que las actividades las puede realizar de manera independiente sin ayuda es cuando vamos a observar una calificación de dos. Si hay habilidades en esa narrativa que puede realizar con ayuda o con asistencia o de manera inconsistente cuando le vamos a otorgar una calificación de uno. Y cuando identificamos que no está todavía preparada para realizar una determinada habilidad es cuando lo puntuamos con cero. Antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, le gustaría saber si hay alguna duda acerca del test en sí mismo, de las características del test. Quería preguntar, por un lado, también hay personales de discusión de desgrana y tal, que tenemos que dejar el perfil, que hay que tener un perfil completo. En cualquier persona que esté en la carrera, la estrategia de desgrana, puede pasar a la escala. Por un lado, y yo quería preguntar si la parte de comunicación y expresión de verdad, ¿Quién puede usar este tel, si es para profesores o para profesionales? ¿Quién puede evaluar usando este tel? Sí, sí, sí. Es como un comedy de errores. Esto es automático. A las seis se apaga por si no lo dejamos encendida. Eso es automático. Esto es automático. Este tipo de tipo de test puede ser administrado por nadie. Es no tiene que ser. En algunos testes, al menos los testes que hacemos en los Estados Unidos, significa que un psicólogo tiene que hacerlo. Pero no este tipo de test. Esto es para profesores y personas que conocen a los niños. Realmente la sala la puede utilizar cualquiera, aunque por el nexo con el currículum se ha pensado para realizarla por parte de educadores o cualquier persona relacionada con el desarrollo infantil. Realmente se espera que sea un instrumento que se pueda utilizar por cualquier profesional. La respuesta sí a la de si incluye ídense en relación a la comunicación no verbal en las áreas de comunicación, sí. I would say that the social communication area is focused on children's use of language, and it's not focused on the articulation of words. El área de comunicación social de la sala no está tan centrada en la producción oral y verbal del niño, sino en el uso del lenguaje, o sea, que sean capaces de comunicarse. Y, yes, and it looks at what we call pragmatics. Pragmatics, yeah. So, does a child know how to initiate? Does the child know how to, you know, stand the proper distance from the person when they talk? Do they know how to take turns in the communication exchanges? So, it's very focused on the use of language. Está especialmente enfocada en el uso del lenguaje. O sea, si los niños son capaces de mantener una distancia apropiada del interlocutor, de mantener los turnos, este tipo de... Y la práctica y la parte también social, ¿no? Y la parte funcional. Todas las caras y en excepciones del mundo. And it also, sometimes people will ask me, can the assessment be used with older children who have disabilities, like significant disabilities? A menudo le preguntan si la cara puede utilizarse también con niños más mayores de 6 años con discapacidad. And I say that there are parts that can. For example, in the social communication area, it's very focused on children who have, who are nonverbal. There's a whole area looking at communication of skills that are nonverbal. De hecho, algunas partes de la sala sí son útiles. Por ejemplo, en el área de comunicación social, cuando hay niños que no son verbales, sí que puede ser muy útil para poder identificar estas otras herramientas que están permitiendo la intención comunicativa y observar otro tipo de cuestiones que a veces no es tan evidente. Sí, un subito para... En el chat también había alguna pregunta. ¿Es específico? Oh, ¿if el escale es usando específico material? No, no. No, it uses materials that are part of the child's natural environment. And so, in fact, when I do the training, we do an activity where I tell the participants, all you have is a towel. You have one towel. That's all you've got. And so, how many skills in the cognitive area can you assess with just a towel? Vale. No, la escala no tiene asociado un kit de materiales específicos, sino que se centra en materiales cotidianos con los cuales los niños suelen interactuar. Y, de hecho, una de las actividades que ella suele proponer cuando hace el training para profesionales es ponerle como reto, pues, por ejemplo, si solo tienes una servilleta, ¿cuántas habilidades cognitivas eres capaz de evaluar utilizando únicamente esa servilleta? So, they say, oftentimes, they'll say, you can assess all of the items because in early intervention, a lot of times we go into homes where they don't have many materials. Y, realmente, deberían poder evaluar todos los ítems porque muchas veces van a hogares en los cuales se encuentran que no hay ningún tipo de material de apoyo y tienen que evaluar esas habilidades igualmente. So, we want to use what's available to the child in their environment. Así que lo que utilizan es lo que realmente el niño o la niña tiene disponible en su contexto cotidiano. Sí. No tiene edad que estar marcada en niños de 0 a 6 en edad de desarrollo. Por eso ahora mismo Jennifer estaba comentando que puedes tener niños mayores que se encuentren en esa fase de desarrollo y puedan entrar dentro de la escala. Esa para la de la edad. Y luego la de lectoescritura es para el inicio y el contacto con todos los ítems relacionados con lectoescritura. Desde coger un libro hasta cuando empezamos a identificar algunas letras o algunas palabras. De hecho, un pequeño apunte. Una de las bondades de este tipo de valoración es que valora la función. No en el uso concreto de algo o la edad concreta en la que se hace algo, sino en qué momento de desarrollo está este pequeño haciendo qué tipo de cosas y de dónde estás partiendo. Entonces le compara con el mismo, no con una edad estipulada, y comparar su progreso a partir de lo que él ya hace en sus fortalezas. Creo que vamos a dar un pequeño descanso de 10 minutos simplemente. Ha quedado una pregunta pendiente en el chat, pero yo creo que la podemos retomar luego cuando volvamos, porque es breve. ¿Me está bien? Gracias. 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 Vamos a ir empezando para no alargarnos demasiado de la hora que tenemos prevista. ¿Ahora? Sí. All right, I think there's another question from somebody online. Sí, justo, se nos quedó pendiente una pregunta antes del descanso de alguien de los que están conectados en casa que preguntaba con cuánta temporalidad se suele utilizar la escala con un niño, es decir, cómo frecuentemente tenemos que volver a revisar el progreso en los determinados ítems para poder abordarlo. So, how often do you use the scale with that? Okay, so, in the United States, different programs will make recommendations about how often you have to use it. As the authors of the tool, we think it needs to be done at least twice a year. Vale, realmente depende de a quién le pregunte. Entonces, hay determinados programas en Estados Unidos, los que recomiendan alguna frecuencia en particular, pero ellos como autores lo que proponen es que como mínimo se haga dos veces al año. Some of our programs do it three times a year, but we're going to use parts of it for progress monitoring, but in terms of scoring every item on the test, we do that twice or three times a year. Incluso en algunos casos pueden ser tres veces al año, pero realmente depende de si lo que buscamos es hacer una primera aproximación de evaluar todos los sistemas de la escala. Entonces, en ese sentido sí que propone al menos dos veces al año, pero que se pueden hacer otras evaluaciones intermedias más particulares en función de cada caso. ¿Alguna pregunta? No, no hay más en el tiempo. All right. So, I want to talk next about the second element of the framework, which is goal and outcome development. Y ahora se va a centrar especialmente en el segundo componente de la evaluación, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de objetivos. One of the primary ways that we use the AEPS is to help us identify goals for children. Principalmente utilizan la escala AEPS para identificar cuáles son las metas en las que se van a enfocar para cada niño. After the assessment information is, after it is summarized and analyzed, then we suggest that people use this form, which is called the IFSP-IEP planning form. It's the outcome planning form, we'll just say. Vale. Esta es la plantilla que utilizan para planificar, para identificar primero y recoger todas esas metas que van surgiendo de la evaluación y que van a permitir hacer la planificación posterior en función a esos objetivos que se identifican. And so, on this top of the form that we identify the child's strengths and emerging skills. En la primera parte de la plantilla, lo que identifican son las fortalezas de cada niño y cada niña y las habilidades que están emergentes, es decir, que son todavía en progreso. And we identify the family strengths and resources as well. And so, for example, if the family has a large network of support, or if the family is involved in the community, then we would write those things there. Por ejemplo, si la familia tiene muchos nexos con una familia extensa y apoyos comunitarios, se recogerían en esta parte de la plantilla. And then we identify the goals for the child for any family priorities that have been identified. Y, más adelante, identifican cuáles son las metas para ese niño o niña particular y también cuáles son las prioridades de la familia. And then the AAPS rewrites all of the items into teachable goals. This is part of the AAPS system. Y entonces la sala lo que hace es reformular todas esas metas en objetivos alcanzables para ese niño y para esa niña. So, for example, if you go to the next one. Okay, so read that first item there. It's in English, but I... Okay, all right. The child will look for it. Read that. Vale. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, lo que dice es que si el niño mira a un objeto familiar en más de un lugar, cuando el objeto no se encuentra en su lugar habitual. El niño mira... El niño mira... Lo voy a hacer más rápido así. El número, ¿no? Es el AAPS 7A, el que habla de los ejemplos individualizados de 7A. ¿Lo tienes o no? Creo que sí, creo que es cuando... Pero es como que busca un objeto familiar y no se encuentra en el que esté ahí. Y si es que en buscar un objeto que no está en su lugar habitual. ¿Cuál es el que dice? Creo. Es este. No. No. ¿Puede ser? No, creo que no es. Bueno, da igual. El niño mira al menos en dos lugares en los que el objeto podría estar cuando un abrigo no está en el tercero, que se supone que se encontraría el trono. La idea es poder ajustar cada uno de esas metas, esos objetivos, en observaciones realistas que te pueden dar en la vida cotidiana. En los Estados Unidos, tenemos que desarrollar un plan para cada niño que tiene una discapacidad, y ese plan tiene que tener objetivos en él. Y así, mi punto es, quiero que ustedes entiendan que los itens en el AAPS pueden ser objetivos para ese plan, porque ese es el tipo de test que es. En Estados Unidos necesitan tener un plan con objetivo para cada niño con discapacidad. Y, precisamente, lo que permite la herramienta es identificar situaciones que pueden acabar siendo objetivos de ese plan para cada niño. Nada, era simplemente hacer una punta a esto, que, precisamente, los objetivos siempre están enmarcados en el día a día del niño. Tanto la evaluación, es decir, puedes observar el desarrollo del niño en cualquier actividad que él mismo hace en su entorno, como los objetivos se plantean de esta manera funcional. Es decir, no vas a poner, vamos a trabajar la atención distociada en la que mira un objeto y después mira otro y generar una circunstancia artificial, sino que se van a plantear actividades, tanto en aula como en casa, en el que se esté trabajando ese objetivo. Por eso, no solo nos da el momento de desarrollo en el que se encuentra el niño, sino que nos permite trazar un plan con aquellos objetivos que están emergentes para empezar a trabajarlos y continuar con los siguientes, todo ello dentro del día a día del aula y del hospital. Ahora va a hablar de la participación de la familia en todo el proceso, que es uno de los aspectos clave de la propuesta. En primer lugar, el propio manual que acompaña el instrumento está diseñado para explicar a la familia qué es la escala y para qué sirve. Y por ejemplo, ese manual, el folleto para la familia. Recoge cada una de las áreas que aborda la escala con ejemplos concretos de cómo eso se refleja luego en la escala y a qué cosas nos vamos a enfocar. Y además está recogida esta idea de la que ha estado hablando en la primera parte, de que se trata de una evaluación auténtica y qué es lo que eso significa y por qué se diferencia de otras formas de abordar la evaluación. También hay un apartado para un reporte familiar que está especialmente centrado en conocer cuáles son las rutinas del niño y cómo es el día a día del niño. Hay dos secciones en ese reporte familiar o parental y el primero tiene que ver con el contexto, es un poco la historia y el desarrollo de sí mismo. Many times when we first engage with families, especially if the child has a disability, we talk about all of the things that are wrong with the child. Muchas veces cuando interactuamos con una familia con un hijo con discapacidad, nos centramos o toda la comunicación se centra en lo que está mal. Y ella considera que esa no es la mejor manera de establecer una relación con una familia. Entonces lo primero que hacen es darle la oportunidad a las familias de decidir quién es su hijo, quién es su hijo, qué le gusta y cómo es. ¿Qué es lo que las hace especiales y cuáles son sus fortalezas? If we want to truly empower families, we need to give them a voice in this process. Y si de verdad nuestra pretensión es empoderar a las familias, le tenemos que dar voz en todo el proceso. Also in section one, we're asking families about their culture and any rituals or any traditions that they have as a family so we can better serve them. También hay una sección que tiene que ver con el contexto cultural. Hay algunos rituales o tradiciones en las cuales estamos especialmente involucrados porque nos permite también conocerles mejor y establecer una relación mucho más fiable. Y en particular en Estados Unidos trabajan con niños de contextos culturales muy diversos. Y por tanto conocer mejor no solo al niño sino también cuáles son las tradiciones en las que las familias se suelen involucrar le permite conocer mejor a esta familia como unidad y dar una respuesta mucho más ajustada a la realidad con la que ellos conviven. También hay un apartado para que la familia proponga cuál es la mejor manera de trabajar con ellos. ¿Cuál es el mejor momento en el día en el que ellos consideran que nos podemos comunicar con ellos? ¿De qué manera les gustaría establecer esa relación con los profesionales? Another important question on this first section is who are the people that are part of the child's life? Who are the members of the family? Because that looks very different from child to child. Y otra parte muy importante de esta primera sección tiene que ver con quiénes son las personas que componen el círculo más cercano del niño, con quién se suele relacionar y conocer mejor cuáles son los agentes involucrados en su vida cotidiana. And I want to say that in an inclusive program, it's important to know this information about all the children that a teacher is serving. Y desde una perspectiva inclusiva, esto es información que deberíamos conocer de todos los niños a los que estamos atendiendo. The second section of the family report is looking at specific routines that happen with the family in their home. La segunda parte de ese reporte parental tiene que ver con las rutinas en las que los niños y actividades concretas en las que los niños participan en su día a día. And the family does not have to complete all of this, but if there's a certain routine that they're having difficulty with, then we want to ask them some questions about that routine. Por supuesto, las familias no tienen que completarlo de manera exhaustiva para todas las actividades, pero si hay alguna rutina en particular en la que estén experimentando dificultades y que es una vía apropiada para dejar visibles cuáles son esas dificultades y poder abordarlas. Por ejemplo, si el niño está acudiendo a la escuela infantil y tiene dificultades, por ejemplo, a la hora de la comida, y esto es algo que ha identificado a la familia, esto puede ser una vía para que la familia los ponga y poder abordar con la familia cuáles son esas áreas en las que ellos han detectado la necesidad. Y una de las preguntas que realizan en relación a la rutina es, ¿cómo eso acontece en su día a día familiar? ¿Cómo actúa el niño? ¿Cómo se involucra el niño en esa rutina? ¿Y cómo es la interacción del niño, ya no solo con ellos como padres, sino con otros miembros de la familia en relación a esas rutinas en particular? ¿Qué disfrutan y qué es una dificultad en el marco de esas rutinas? Y si una familia, por ejemplo, dice que para ellos lo más difícil son las mañanas porque tienen tres niños menores de cinco años y no consiguen que estén listos todos a tiempo, Entonces, nuestra responsabilidad como profesionales es apoyar esa dificultad para ayudar a que esta rutina sea más manejable por parte de la familia. Por ejemplo, si nosotros contribuimos a que el niño sea capaz de alimentarse de manera autónoma o a vestirse de manera autónoma, vamos a aliviar la carga que supone esa rutina para la familia. Así que con este reporte familiar no tenemos que entrevistar a la familia acerca de toda la rutina que experimentan a lo largo del día, sino que les permite identificar a ellos mismos aquellas en las que están experimentando alguna dificultad. La tercera parte de esta evaluación desde el contexto familiar tiene que ver con la evaluación de la familia de las habilidades del niño o de la niña. Lo que hicieron para desarrollar esta parte de la escala es coger todas las metas que habían definido para la parte de evaluación profesional y reescribirlas en un lenguaje que fuera accesible para un público general para las familias. Esta parte del reporte lo que permite es dar a la familia la oportunidad de que nos cuenten cómo están viviendo ellos o cómo perciben ellos el desarrollo de sus hijos en esas metas en particular. Y también les permite identificar metas específicas que ellos consideran que es necesario trabajar con su hijo o con su hija. Para muchos de los ítems que se acompañan de imágenes y de fotos, bueno, son más bien gráficos, que permiten a las familias entender mejor a qué se refiere ese ítem en particular. Y lo que se le pide a las familias es que digan, sí, mi hijo o hija puede hacerlo, que sería lo que correspondería con una puntuación de dos. O sea, mi hijo lo hace solo algunas veces o es inconsistente a la hora de realizar esa tarea en particular. O sea, si el niño no lo hace nunca, sería cuando se otorga una puntuación de dos. Pero, ¿vale? So, I want to stop for just a second and see if you have any questions about the family pieces. Pregunto si tenéis alguna duda en relación a esta parte de la familia. Decías que no es necesario hacer una entrevistada en rutinas de todas las rutinas del día, pero la experiencia me dice, cuando tú pides que la familia traga eso por su cuenta, en muchas ocasiones, te llega una información muy cortita de lo que te has planteado. Y lo que yo aquí veo son preguntas muy exhaustivas, que me falta una fantasía, me encanta, pero que no sé cómo de la lista es enfrentarte a esto, cuanta información te llega en la vida real. De la información no me encanta, no sé luego en la vida real. According to his experience, when you provide to the families so open questions regarding development, the information that you get is very brief, very concise, and how realistic it is to pose that kind of question. And what is your experience, instead of using more exhaustive interviews regarding their routines to give them the opportunity to just identify themselves, whatever is a priority? Well, for the family assessment of child skills, every item on the test is listed, so it is almost like a, you could think of it kind of like a checklist. So we're saying, can your child stand up out of a chair? Can your child say 50 words? So we're asking them their opinion about whether their child can do it or not. La primera parte lo que tienen es casi como un checklist, una lista de cosas que identificar de si tu hijo hace o no hace, pues dice tantas palabras o... Me va a picar seguro cómo se va a hacer. Dice tantas palabras o puede levantarse por sí solo de manera autónoma, ese tipo de cuestiones que le permite a ellos ya como poner el foco en determinadas áreas. Otra vez lo que hacen es guiar ellos un poco esa introspección familiar y preguntarle, pues, ¿cómo es la rutina? Del almuerzo, de la comida, y ellos hay veces que dicen, pues, no tenemos una rutina de comida en casa o no, nos sentamos todos juntos. Ese tipo de cuestiones. And so then I think we have to delve deeper and say, well, if you all are all together, who is, who is everybody that's at the table? Who comes to mealtime? Y si lo que, la respuesta es así de breve de, no, pues en la comida estamos todos. Pues, intentar ir, indagar un poco más y preguntar, vale, ¿quiénes son todos? ¿Cuáles son las personas que suelen interactuar con el niño en ese contexto? And what kinds of things do you all talk about or what kinds of things do you all discuss at meal time? ¿Cuáles son los temas que suelen surgir, por ejemplo, durante la comida? ¿De qué sueleis hablar? And so I think you just have to delve deeper and ask smaller questions related to those bigger, broader questions. Y de esa manera acompañas un poco esa indagación más específica dentro de una primera aproximación que han dado yo como más general. I think what is key, though, is that when we start the interview, we start by saying, what are the routines, what are routines and activities that you all do as a family that are a problem with this particular child in your family that you may be serving? And there may be none, you know, but if it's a routine that the family is struggling with, I think they're going to want to talk about it. Like, yeah. Y lo que hacen, o sea, lo que considera ella una clave de esas entrevistas es que ellos empiezan dándole la oportunidad a la familia de decir de la rutina que acontecen en el día a día, si hay alguna en particular que ellos consideran problemática con ese niño o ese niño en particular. Y el por qué. Hay veces que dicen que ninguna, pero bueno, generalmente cuando hay una que presentan dificultades percibibles por ellos, normalmente sale en esa. But if it's a child that you're working with, that you want to know about the routine, for example, at my school, the children have to take naps. They have to take sleep. Por ejemplo, en su escuela, los niños normalmente sechan la siesta. Yes, siesta. Yeah. But some children don't like to take naps. Pero a los niños no les gusta hacerse naps. So, the teacher might go through the questions for that routine to get information about, does your child like to sleep with a cover? Do they have a special doll that they sleep with? Do they like music? Do they like, you know, so it's getting information about that. Y que esa parte de la entrevista le puede ser útil también a las educadoras para entender cómo los niños afrontan esa misma rutina en el contexto del hogar. Si utiliza una mantita específica para dormirse al siesta, si tiene algún tipo de apoyo a la hora de dormirse. Son cuestiones que luego en el aula, pues, también son relevantes para acompañar aquellas situaciones en las que no... Es que yo creo que hay una cosa muy importante que nos cuesta a veces de entender y es que las familias toman decisiones informadas. Pero en nuestro país no estamos acostumbrados a que tengan información del desarrollo. Por ejemplo, ellos parten de que si o si cualquier familia, cualquiera, esto que hacemos nosotros, que es la medicina en pediatría, ¿no? Porque la enfermería, si te preguntan qué hace el niño, ¿no? El enfermero, qué hace el niño, pone esto tal, no es tan rápido. Ellos están acostumbrados, incluso que online, a los papás, dicen, ¿tú cómo vas a saber que a tu hijo le puede pasar algo sin no saber del desarrollo? Y hay un básico, además, incluso hay APCs que las pueden descargar porque ellos van mirando el desarrollo de su hijo continuamente. Porque si no, yo no puedo saber qué le pasa a tu hijo. Aquí no estamos acostumbrados. Entonces, cuando preguntamos a una familia, muchas veces, claro, no parten. ¿Qué me preguntas a mí de mi niño que tiene dos meses y acabo de salir del hospital porque encima he estado en la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué hace un niño de dos meses? Ellos empiezan a pasar la SQ3, por ejemplo, sí o sí, y tú como padre tienes que tener unos conocimientos básicos siempre de qué hace un niño de dos meses. Tienen mucha información. Toman siempre decisiones por información. Aquí, que yo sepa, en ninguna comunidad se está haciendo eso. Como no lo hacemos, ya partimos más. Partimos, claro, cuando me preguntas, ¿qué hace tu bebé de dos meses? Pues dormir. Y come muy bien porque le han enseñado en el hospital, ¿no? A alimentarse a la hora que toca. ¿Qué hace un niño de dos años? Lo que le toca hacer. A no ser que tenga algo muy significativo. Y se dan cuenta cuando se juntan con un vecino, con un primo o en el cole. Porque no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso ya hace que muchas veces con eso fracasemos y pensemos que los padres no aceptan lo que le pasa a su hijo. No, ya, pero que es verdad que a veces el hablar de las rutinas de las familias cuesta por ese lado. Porque ellos no saben del desarrollo del niño. Lo que pasa con los estudiantes. Estudian psicología. Pero luego llegan a verlo funcional. Ya que es la psicología del desarrollo, al año siguiente, le preguntan, ¿qué hace un bebé de cuatro a seis meses? Ya no se acuerda. Imagina a tu padre. Entonces, por eso, ¿entendéis? Yo creo que también es un cambio de mentalidad muy grande a que primero tienen que salir un poquito. ¿Por qué me voy a preocupar? Si el niño come bien. Ya, pero si comer es mucho más que comer. Eso yo lo veo como profesional. Pero la familia dice, pues come. Ya está. Y no anda. Yo también haría un pequeño apunte y es que muchas veces el preguntar sobre la rutina inicialmente no nos da tanta información como nos gustaría, pero es un punto de partida. Sí, sí. Entonces, a mí me sorprende. Claro, entonces, por ejemplo, lo que nos aporta este tipo de guía que luego vas tirando y vas haciendo preguntas más concretas es un punto de partida porque luego, durante la intervención, tanto en la escuela como en casa, probablemente se amplíe y explone esas otras rutinas que inicialmente a lo mejor no había como un pago. Pero básicamente es la comparativa entre esto y la entrevista que esto es, porque como lo habéis contado al principio, entendía que era una alternativa como mucho más rápida que la... En realidad es que estamos hablando de cosas distintas. Claro, porque está explicando ahora la parte de familias. La escala contiene una parte para que tú evalíes familias, pero todo lo que hemos hablado antes de objetivos y tal es distante. O sea, piensa que lo que tiene varias ramas. Esta parte cumple al objetivo general de la herramienta que es como la planificación individual, pero no tanto como la herramienta. A ver, no, no, pero está muy bien como alternativa yo haría esa reflexión de que al final la entrevista en rutina está bien todo un punto de partida. Por muy exhaustiva que la hagas, luego cuando empiezas a trabajar en sesiones, vuelve y aquellas de las que hablaste hace dos meses cuando hiciste la entrevista alguna ni vuelve a salir. Y a la vez esta información te permite utilizarla para las puntuaciones que has hecho en la parte de evaluación. Pero a veces los padres dicen las cosas distintas de cómo las hacen. ¿Cuántos de vosotros se os ocurren situaciones en las que diríais que vuestros hijos o hijas hacían las cosas diferentes en casa como las hacían en otros contextos? Sí, 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 ¿verdad? So, I hope so, I hope my son. So, the point is that it's not that the parent is wrong and we are right. It just means that the child's development is inconsistent in different environments. Y no se trata de que los padres estén errados y nosotros en los ciertos, sino que es que los niños se desarrollan de maneras diferentes en diferentes contextos. Y no es lo mismo decir que un niño ha tenido una puntuación de uno con una cantidad inconsistente, porque es inconsistente en relación a diferentes contextos, pero... Lo importante es la práctica recomendada. La práctica recomendada es hacer evaluaciones auténticas. Yo elige el modelo que te dé la cara. Los modelos al final que son herramientas. Es decir, la entrevista basada en rutinas no quiere decir que sea siempre Robin, MacWilliams, que es quien lo ha ideado. Hay muchas maneras de recoger la rutina, eso es lo que es la diferencia. Pero por eso es lo mismo, realmente. Hay otra que es de Edad, hay otra que es de Rockman, hay otra... Hay muchos morelos. Claro, sí, yo creo que lo que él planteaba es en qué punto esta es lo más, ¿no? Yo creo que es más concreta que la de Edad. Son iguales. Yo soy un poco de que aporta cada uno. Pero son iguales. Vamos a más. Pero a colación de esto, le quiero plantear aquí otra duda. Es decir, efectivamente, cuando los que trabajamos en el modelo basado en rutinas, y en la escuela se trabaja en el modelo basado en rutinas, porque sigue el horario de las rutinas, y entonces, pues, en casa, intentas, cuando hablas con la familia, analizar cómo está libre en cada rutina en casa para detectar dificultades. Bien, pues, es verdad, nos encontramos en esto, que hay familias que pueden darnos información y otras que no. Como dice su carga, no hay cultura de quienes están en las paredes. Entonces, ¿cómo estáis haciendo vosotros? O sea, desde la alquería, ¿qué modelos has hablado de app en los equipos? Pues, bueno, hay distintas cosas. Hacemos formación en las escuelas, estudios de las padres, se invita a familias con niños de determinadas características a hacer encuentros. Bueno, distintos modelos, distintas fórmulas. ¿Cómo lo haces vosotros? O sea, para concienciar y que haya este cambio de mentalidad. O sea, que los padres, de verdad, estén interesados en que... No, y eso no está para otras formas. No, pero también, yo te digo las claves. Las claves son dos, las claves. La primera es que muchas veces dicen, es que los papás no te contestan, pero ellos que ven, los seguimos trabajando. Y, en cambio, lo digo con otros, ¿eh? Pero digo que muchas veces ocurre, ¿no? Por ejemplo, en atención temprana, muchas veces dicen, los papás no me traen lo que yo he pedido, pero entro al niño y me quedo con el niño haciendo una actividad. O con los papás dentro. Aquí es como siempre que cambia también la mentalidad. No podemos seguir, porque no puedo elaborar objetivos funcionales. ¿Pero devuelves al niño a su padre? ¿Cómo no? Al padre, ¿no lo has traído o no puede participar en la actividad? Nosotros, en atención temprana, es que siempre están los padres. ¿Entiendes? No, pero hablamos en escuela, en el contexto de escuela. Claro, en el contexto de escuela, es verdad que yo te hablaba de atención temprana, de atención temprana, lo que nosotros hacemos para validar la atención temprana. Y, pues, atención temprana dentro de la escuela. Totalmente. En el contexto natural. A ver, nosotros es que lo hablamos, pero imagino que lo haces a través de los papás, lo que hacemos nosotros. Sí, claro. Cuando ellos entienden la importancia, esto es lo de siempre. Cuando los papás entienden realmente la importancia, yo creo que lo hacen. A nosotros nos pasa, ellos saben que los compañeros es algo que siempre les digo mucho. Al final, es como cuando pasamos encuestas para una investigación, ¿no? A los papás. Ya están cansados de las encuestas, de las evaluaciones. Claro, porque no entienden realmente la importancia. Yo cuando voy al médico, que pocas veces le digo de no rellenar algo, ¿no? O entran cuatro con el médico y no pongo en duda que entren cuatro, porque vienen a aprender de eso, ¿no? A nosotros en nuestra área es verdad que nos cuesta mucho más. O un médico, mira, tú vienes porque está enfermo, pero si no haces alguna analítica, ya me detiene tu pediatra. Yo vengo en un niño enfermo, ¿de acuerdo? Pero si el papá mi hijo está enfermo, pero no le echo la analítica, tiene que traer al niño que le haga la analítica. Es que el niño se porta muy mal, ya, pero hay que hacer bien la analítica, si no lo te puedo decir, ¿cómo puede intervenir? Y aquí nosotros, si estáis cuenta, sí que entramos a ese, perdonadme la palabra, pero a veces un juego. No pasa nada. Si se lo echas del juego, no, pero es verdad que el médico dice que no puedo hacer nada si no tengo la prueba de mi hijo. ¿Entendéis? Entonces con nosotros sí que ocurre muchas veces en las experiencias. Y en la atención temprana, que no sé por qué no le damos nosotros tanto valor a esa parte. No decir, no, es que yo necesito tu colaboración, tío, es que tiene que hacer muy cultural. Pero, ya te digo, en un médico, al Pablo le decía un pediatra, yo puedo recetar el apiretar, pero ¿quién le da el apiretar? ¿Quién se lo va a dar? ¿De quién me tengo que fiar que le está dando la dosis adecuada? La cantidad adecuada y que se lo está dando en casa. De los padres, ¿no? Nosotros tenemos niños que en la escuela donde estamos, entre las ocho menos cuatro, se van a las siete y a las siete están durmiendo. Y, por eso, yo creo que la parte de la familia tampoco se ha movido nadie. En las siete siete estamos en la entrevista a Baza en Bokina, porque eso es a lo que nos hemos formado de lo que estamos haciendo. O sea, que no es nada diferente. Dice, realmente es lo que decimos, todos hacen lo mismo, evaluación funcional. Entonces, cuentan lo mismo, lo que ha portado. ¿Es mejor que o no? Es que es lo mismo. Al final, por eso decía que lo importante es la práctica. Hacer evaluación funcional es esto, ¿no? Que Robin no se lo inventó, él lo saca de las bases. Que ellos no se lo han inventado, lo sacan de las bases. Que te vas ahora a dar a chingres y te lo sacan de las bases. ¿Entendéis? Todos hacen lo mismo, pero cada uno de una manera de interés. Se llaman de una manera de interés. Creo que esto es como decir cuando compro papi. No es bingo, es pan de molde. Pero cada uno le pone su marca, pero al final es pan de molde. ¿No? Esa es la clave. No vas a comprar una barra de pan, una baguette. Vas a comprar pan de bingo. Y eso es lo más importante, porque hay gente que hace entrevistas de rutina y no están haciendo la base. Eso también ocurre. Sorry. There's another question on, from the chat. Yeah. And it was, how did you access these materials? And so, at the end today, we're going to give any of you who are interested the opportunity to participate in our study that we are doing through Marvel University. And so, if you participate, then you get the material. La pregunta que hay en el chat es cómo podéis, como equipos, acceder a la escala, al instrumento. Y una de las cuestiones que tenemos previstas hoy es que he dado la oportunidad de que aquellos que estén interesados podáis poneros en contacto con el equipo de la Universidad Católica de Valencia que está realizando la validación, incorporaros a ese equipo. Y, por supuesto, si participáis en la validación de la escala, obtenéis la escala en sí misma, porque si no, no podéis hacer. Because we are still validating the assessment here in Spain. Está todavía en curso la validación de la prueba. All right. I'm going to change for just a minute and talk about the curriculum. And this is our curriculum model for the AAPS. Va a hablar una breve porción de tiempo del currículum y esto al final es un modelo basado en el currículum para la evaluación. After we've identified our goals, then it's time for us to figure out how we teach children those goals. Es una oportunidad también para entender cómo nosotros mismos estamos afrontando la manera en la que educamos y formamos a los niños. The AAPS has three curriculum levels. The beginning level is for children developing between the ages of birth and 18 months. La escala tiene tres niveles. El primero es para niños desde el nacimiento hasta los 18 meses. The growing curriculum is for children developing between 18 months and three years. La de hasta 18 meses es la fase que se termina iniciando. La fase creciendo es desde los 18 meses. La segunda es de 18 meses a tres años y la última fase, la fase preparado, es de tres a seis años. Fase de desarrollo, no de edad, o sea, correspondiente a... And so, you would use the curriculum according to the child's development. We took all of the items on the AAPS and we placed them into those three categories, if you will, of age development. Lo que se hace es coger todos los ítems de la escala y clasificarlos en función de estas tres etapas del desarrollo para poder mirar efectivamente desde esta mirada evolutiva. Within each of those curriculum guides, there are 18 routines and activities. Y dentro de todo ese marco, identifican rutinas y habilidades, actividades en las que los niños participan. And some of those are activities that you would do at home, and some of them would be activities that are more school activities. Algunas de ellas son más propias de lo que ocurre en casa y otras son más propias de lo que acontece en la escuela. Por ejemplo, cuando los niños comen, pueden comer tanto en casa como en la escuela. Pero, por ejemplo, cuando hacen actividades más relacionadas con experimentos científicos y cuestiones así un poco más manipulativas, pensamos más en el contexto de la escuela. But some of them could happen at home or at school, like art, for example. Otras como las relacionadas con lo artístico pueden ocurrir tanto en un contexto como en el otro. Y en la tercera parte del área curricular, se centran en el nivel de apoyo que necesita el adulto para realizar la tarea. Para ellos, para los autores. La diapositiva es el triangulito que tenéis abajo, pero más grande. En la base de esa pirámide son habilidades universales que cualquier niño generalmente podría cumplir. En la parte intermedia son aquellas habilidades en las cuales nosotros tendríamos que intervenir de alguna manera para que el niño o la niña pueda participar. And at the top are those specialized strategies that children need, especially children who have disabilities. Their specialized strategies are specific to children who have disabilities. Y en la cúspide de esa pirámide son estrategias específicas dirigidas a niños con dificultades. Un tablero de comunicación. Un tablero de comunicación. Normalmente permanentes. Normalmente permanentes. O sea, estrategias muy específicas para abordar dificultades que hay. However, in the AAPS curriculum, we believe that the practices from child development and from special education should be blended together into one set of practices. So, even though we say they're practices that for children with disabilities, sometimes they work for children without disabilities. La propuesta es que las estrategias que se suelen utilizar en desarrollo infantil y las estrategias que se suelen utilizar en educación especial deberían estar combinadas en un único set de estrategias que realmente serían aplicables a cualquier niño o cualquier niña. Just like it's very important for children with disabilities to have access to those tier one universal practices that are for all children. Y de la misma manera que los niños con discapacidad tendrían que tener todos acceso a esas estrategias más básicas que son para todos los niños y las niñas. And the third thing about the AAPS curriculum is that it is activity-based. And so we are embedding the goals from the AAPS into activities that are of interest to a child and a family. De la misma manera, las metas que propone la sala no están concebidas de manera aislada, sino que están incorporadas a esas rutinas y a esas actividades en las que los niños las experimentan. Estas son las tres guías por rango de desarrollo. And within each of those guides, it will give an explanation about how you select the goals. It'll give an explanation of all of the different strategies. It will give information about how to collect progress monitoring data. Y todas ellas incluyen instrucciones acerca de el sentido de las estrategias que incluyen, el por qué son importantes esas estrategias y el cómo utilizarlas. And this is just another slot of the different activities and routine. I will note that in the beginning curriculum, there is no science activity and there's no technology activity. Por ejemplo, en la primera guía, la de beginning curriculum, no hay actividades de ciencia o de tecnología de acuerdo al currículum escolar, al desarrollo. Even though parents of one-year-old give their child a screen and let them spend a lot of time on it, we didn't want to promote that practice within our curriculum. And so once after we have done the APS, then you can switch to the next one. And then we have this big table here where we have all of the items on the APS and we have the routines across the top. Esta es como la planilla en la que se resume todo esto de lo que nos viene hablando. En la parte de arriba de cada columna están todas las rutinas. Y esto lo que permite es identificar para cada uno de los objetivos que se comprenden dentro de las metas, que nos comentaba antes, cómo eso se representa en las diferentes rutinas que podrían acontecer a lo largo del día. Y en qué etapa, perdón, en qué etapa del desarrollo con cuál se relaciona. La B es de beginning, la primera. La G es de growing, la intermedia. La y la. This hasn't been translated yet. Yeah, this is what she's doing next week. Y estoy sacando pasteles libres. Esto ya es traducción colaborativa. Nos van a dar el venoso al final. Within each routine, within each of the routines, there is information about, you know, about the activity to explain how you set up the activity, how you do the activity with the child. Para cada rutina hay además instrucciones para apoyar el cómo implementar la actividad en sí misma, cómo desarrollarla. And so this routine is art. And so if the child is in art, they can work on skills in the fine motor area, in the gross motor area, in the adaptive area, in all areas of development. Por ejemplo, en este caso, para la rutina de arte, los niños pueden trabajar muchas áreas del desarrollo. Pueden trabajar motricidad fina, pueden trabajar motricidad gruesa y habilidades adaptativas o prácticamente cualquier otro área. And so the AAPS skills are on this side. These are the items from the test. Estos son los ítems del test que se recogen en relación a esa rutina. And this tells you how you can embed those items into this art activity. Y a la derecha tenemos cómo podemos incorporar esos ítems en, en este caso, en la rutina de arte. So the child can rotate their wrist by taking the caps off of the markers. Por ejemplo, un niño puede rotar la muñeca, girar la muñeca para poder desenroscar un tapón de los rotuladores. Or the child has to use two hands together to open a glue stick. I have to take this and then I have to pull this off. O un niño es capaz de utilizar las dos manos para colaborativamente abrir el pegamento de barra, sujetarlo con una para poder tirar con la otra. Or the child can grasp and hold onto utensils during any art activity. O el niño agarra cualquier utensilio para dibujar y escribir con él. So this can give us, as we are working with teachers or working with families, specific ideas about how to embed the skill in that routine. Esto da tanto a las educadores como a las familias ideas específicas de cómo incorporar esos ítems y cómo trabajarlos dentro de las rutinas, en el marco de las rutinas. Y por eso hablan de los tres, de la pirámide, de las tres partes de esa pirámide. Una primera base universal, niveles de apoyo. Un primer nivel universal, un segundo nivel donde necesitan esos apoyos intermedios, que es lo que han denominado enfocado, y el nivel especializado donde serían estrategias más específicas. Es decir, de cada ítem o de objetivos que, por ejemplo, hemos detectado, que todavía hace de manera eventual, o que queremos empezar a trabajar, nos da unas ideas. En qué momentos o actividades podemos trabajar eso con ideas específicas, y luego nos da ideas del tipo de apoyo, tanto universal como más enfocado. Luego, como específico, tipos de estrategias que podemos utilizar. Entonces, no solo se dice en qué momento se encuentran niños, sino qué objetivos, cuando los elijas o cuando decidas, puedes trabajar y de qué manera, y con qué apoyo puedes conseguirlo. Es decir, se centra mucho más que en el qué, que en cómo. In a multi-tiered framework, the idea is that a child, you have to have this strong foundation of support for the child before you can build on our specialized strategies. La idea de este tipo de marco es que tú necesitas consolidar muy bien cuál es la base de esas primeras estrategias más básicas para sobre ellas poder construir otras más específicas. According to developmental learning theory, these are essential for every child to grow and learn. Y de acuerdo a las teorías de desarrollo, eso es esencial para cualquier niño, para el desarrollo de cualquier niño. They have to have good relationships with adults. They have to have engaging activities and hands-on material. Necesitan relacionarse con otros adultos. Necesitan tocar las cosas con las que interactúan. Todas estas actividades que se dan por hecho en el desarrollo de cualquier niño de estas edades. So, the idea is, if I'm doing a home visit with a family and the mother and child or the parent and the child don't have a bonding, they're not attached to one another, and then I come in with my structured, you know, therapy activity, it's not going to work. They're not, I've got to have this foundation in place. So, my first role is I've got to support those relationships between that child and the adult. If I go into a classroom and there is no schedule and there's no consistency and there's no rule, I'm not going to be able to teach that child to sound out syllables for a literacy activity. So, this is the foundation, it's the most important, it just has to be there for growth and development. Y esto es lo más importante en crecimiento, en desarrollo infantil, ¿no? En construir esa base. If the child is getting high quality universal strategies and they're still not learning, then we go to tier two, which is focus strategy. Si un niño tiene unas interacciones de calidad y esa base parece que sí que se está dando, pero aún así no hay un progreso, entonces es cuando subimos de nivel de sistema de apoyo. Y en ese segundo nivel lo que le damos a los niños son oportunidades adicionales de practicar esas habilidades con las que están teniendo dificultades. This is just a strategy that we use called an embedding schedule for how to increase the opportunities that a child can learn a skill, can practice a skill. Esto es un ejemplo de estrategias que utilizan en este nivel intermedio, lo que llaman el horario integrado individualizado. En la parte superior se identifican cuáles son las metas o los objetivos que se van a trabajar para cada niño. Y en la primera columna lo que vamos a identificar son las rutinas a lo largo del día en la que eso se puede trabajar. Ok, and so, and then in those middle blocks, in the middle block, I'm going to list the strategies that I'm going to use for teaching the skill. Y en la parte intermedia lo que vamos a ver es identificar precisamente las estrategias que voy a utilizar para practicar esas habilidades. And so, for example, if I'm trying to get a child to follow directions, Si, por ejemplo, lo que estamos trabajando con el niño es que aprenda a seguir instrucciones, I might use modeling or I might have a peer to show the child what to do. Puedo hacer un modelaje o puedo usar otro igual para que le ayude al niño a desarrollar esa actividad. Y es que quizás, perdón, en cada momento del día vas a utilizar una estrategia u otra, porque como puedes utilizar las dos, en la asamblea vas a utilizar modelaje, pero en el aseo vas a utilizar apoyo entre iguales, porque están todos. Y aquí entonces te da para poner aquí esas estrategias. Sobre todo a nivel, o sea, entre los profesores que no saben en qué momento, les da a nivel visual una ayuda rápida de qué es la estrategia u otra vez. Okay. Yeah. And then for Tier 3, we have disability-specific strategies for children with autism, for children with sensory impairments, for children who have intellectual disabilities or motor impairments. Y en el último nivel de apoyos es donde encontramos las estrategias más específicas para casos concretos, como por ejemplo los niños con TEA o niños con algún tipo de discapacidad sensorial o motriz. The last three sets of strategies here are evidence-based strategies that in the, well, in the whole world, they have a very strong evidence base for teaching young children skills, like language and adaptive skills and all kinds of skills. Lots and lots of research on those three sets of practices. No son estrategias cualquiera, sino que son estrategias basadas en la evidencia, en evidencias sólidas a lo largo de mucho tiempo y que se haya demostrado que son apropiadas para esos casos en particular, para apoyar las diferentes dificultades en diferentes áreas. This is the whole graduate class at my university is teaching about these strategies. Es una asignatura entera de la que ya en parte de la universidad. And then we have, so as we're moving up the pyramid, if you will, the triangle, the strategies are getting more intensive and more individualized for the children. A medida que subimos en esa pirámide de apoyo, las estrategias que utilizamos son más intensivas y más individualizadas para el caso que estemos abordando en este momento. But regardless of what type of strategy we use, we're always embedding it into routines and activities. We're not pulling children aside and out of their activities. Pero da igual cómo de individualizada esa estrategia, todas ellas están integradas en esas rutinas de la actividad diaria de cada niño, cada niño. Okay. I'm going to stop because I want them to have time to talk about the study, but I can take maybe a couple of questions first about anything. Lo voy a dejar aquí, pero porque quiere dar paso a las chicas a que cuenten un poco acerca del estudio de validación para que también podamos tener ese cierre, pero si alguien tiene alguna pregunta podemos abordar un par de ellas. O en casa. Bueno, pues os contamos cositas nosotras. A ver, vamos a hacer así rápidas y os contaré un cuento. Bueno, nada, contaros un poquito que cuando nosotros conocemos esta herramienta tan completa y que vemos tan funcional y que da tantos recursos no solo a nivel de evaluación, sino a nivel de práctica, y sobre todo que incluye la parte escolar de manera extensa, pues nos enamoramos un poquito. Y allá por el 2018 empezamos a colaborar con Jennifer, pues con la Fundación en Guatemala, y fuimos conociendo más esta escala y nos metimos en la maravillosa aventura y loca aventura de validarla. Bueno, en ese proceso que empezaron ya hace muchos años los compañeros y que la pandemia cortó de cuajo, pues darle muchas gracias a todos los que empezaron a esa traducción, por ejemplo, a Alessa Villaga, a Diana Nieto, a Modena Terra, a Gaby Martínez, a Luis Agarro, a Silvia Simón, a Miguel también participó, a todos los compañeros de la alquería que nos echan una mano siempre en los grupos de expertos, las de la escuela infantil, pasándola e implementándola, pues para Carmen, Cristina, Erika, Gemma, todas. Y una vez que la pandemia cortó esta pequeña aventura, pues hemos decidido retomarla y aquí estamos. Ahora mismo, un poco los pasos que se han seguido es primero una traducción, que son todos estos compañeros que os hemos comentado, los que empezaron este duro trabajo, después ha habido que hacer una adaptación cultural, tanto no solo de los ítems y de los ejemplos, sino, por ejemplo, a nivel del área de lectoescritura, a nivel de lenguaje, no es lo mismo la adquisición del inglés, la adquisición de la lectoescritura y de los requisitos de alguna manera o de los antecedentes para conseguirla cuando es en inglés, pues por la conética, los verbos son muy diferentes. Entonces ha habido que hacer una adaptación específica para España, basándose siempre en lo funcional para evitar que fuera muy específica y que hubiera sesgo dependiendo de la variedad de idiomas que tenemos en nuestro país y de currículos. Siempre está basado en lo funcional y en la función, no en actividades concretas o con niveles muy concretos. Después de esta adaptación se hizo un grupo de expertos en el que se valoró ítem por ítem si se entienden bien, si el vocabulario es accesible, si todos entienden lo mismo. Y después de esto, pues ya se han empezado a crear una serie de cuestionarios porque llega el momento de conseguir muestra, niños a los que pasar esta escala para validar la población española y maestros o profesionales que vayan atribuyendo a pasarla para poder administrarla. Entonces ahora os va a contar mi compañera un poco los cuestionarios y esa creación de material que hemos hecho para que podamos empezar a recoger todo eso y luego os sigo contando los siguientes pasos que queremos proponeros y que nos gustaría que conocierais. Bueno, yo como me gusta estar ahí, ¿sabéis que me voy a mover? En este caso, como no tenemos la escala que la estamos validando, no teníamos ningún instrumento que nos fuera a tenerla en papel y pasar. Entonces se crearon cuestionarios de forma telemática o informáticos que se han creado en Forms, son parecidos a los de Google y se han creado uno por cada área para que no sea tampoco un tocho muy grande y entonces tenemos uno para psicoterapia fina, uno para psicoterapia gruesa y uno así para los ocho áreas. Se mandaría los ocho enlaces más uno de datos, que son los datos de consentimiento y de datos de edad y sociodemográficos del niño y tal como te llega, primero tienes que poner un código que se pasará por nuestra parte y ya te va diciendo en qué apartado, en qué área te encuentras y en qué apartado. Le das a siguiente y te pone, como habéis visto en los modelos que os ha enseñado Jennifer, en papel te pone el ítem, el criterio y el ejemplo. Y tienes las tres puntuaciones que os ha enseñado Jennifer. En este caso, si puntuas el 2, por favor Inés, ya te dejan, gracias a Zafata, ya te dejan, ¿qué consonante compréis? Ya te dejan decir si es conducta, modificación, calidad o report, que son las notas que nos ha mostrado antes Jennifer. En el caso en el que aprietes el 1, siempre, 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 primero os va a dar paso a que nos pongas qué tipo de habilidad tienes, si es con una asistencia o si es incompleto, porque esto es obligatorio y sin esto no podremos continuar, no como estas, que son voluntarias. Estas son para que tú sepas, te puedas poner algún tipo de nota en tu informe. Y si le das al cero, te vuelve a pasar a estas, porque no tiene los otros apuntes. Y tú le vas dando al siguiente y vas poniendo las puntuaciones. En este caso, para la validación, se necesita que se completen todos los ítems que hay en la escala. Tú cuando la realices el papel o cuando la tengamos validada y la herramienta la edite, la editorial que la quiere editar, si pones un 2 en la meta, como todos los de abajo están comprendidos en el grande que hemos explicado antes, todos los demás se entiende que están adquiridos. Entonces, no hace falta que vayas poniendo ítem por ítem, pero aquí sí porque es necesario saber que todos los ítems los hemos hecho bien. Es para que nos digáis qué bien lo habéis hecho, chicas, y nosotros nos sintamos mejor por dentro. Para poder pasar o administrar, que cuando administremos la prueba sea más funcional para nosotras, se han creado dos herramientas diferentes. La Excel, cuando puedas, hemos creado una Excel en la que vas poniendo las notas, ahora vamos a hacer una prueba para ver cómo queda, tú vas poniendo las puntuaciones que le has hecho a cada niño en los ítems y tal como lo pones inmediatamente en su pestaña correspondiente del área, se te ponen por colorines los objetivos. Por lo tanto, queda mucho más visual y te quedas con una plantilla, todavía no la tengo, una vez que va despacito, que hoy las nuevas tecnologías nos vienen a hacer trabajar. Se te queda como una plantilla en la que por colores muy sencillos, rojo, amarillo y verde, puedes ver cuáles serían los objetivos que darían por trabajar con este vídeo. Esta sería la Excel, ¿vale? Y si tú vas poniendo aquí 2, 0, 1, en este caso sí que no vamos a poner ni la A ni la I ni las notas. ¿Cómo que no me deja...? No quiere funcionar. No quiere funcionar. Ahora ya le he dado. Vale. Bastante espacito, 2, 0 o 2, 1, 0, me da igual. Aquí ya veis que cambia de color y no te preocupes, pues como ya has hecho estas, si te vas abajo a psicomotricidad fina, veis que tenéis todas las pestañas de todas las áreas, veis que ya va cambiando de color inmediatamente. Por lo tanto, si tú has rellenado toda tu área, tendrás claramente qué objetivos que darían atrás, faltarían trabajar con este niño, o te gustaría trabajar con este niño, son los objetivos que no tiene adquirido este niño, y cuáles los tiene adquirido. Y podrías realizar tu programación, por lo menos de punto de partida, mientras no tengamos todo hecho bien. ¿Vale? Y por último, se ha creado otro material que es... Yo voy muy deprisa allí, y el ordenador va más despacio. Es una hoja de correcciones, en la que había una compañera, es que ahora no la encuentro, pero estaba hace un minuto por aquí, que me preguntaba cuánto tiempo se tarda en pasar, cuánto tiempo hay determinado para esto. Digo, no hay tiempo, tú observas y apuntas, y puedes tardar en observar un día o una semana. Es cierto que si estás un mes, al principio, o que has apuntado al principio, ya no te valdrá, ¿no? Pero no hay tiempo. Entonces, como tú observas y luego apuntas, necesitas un sitio donde apuntar, porque con lo que hemos visto antes del cuestionario, es mucho más difícil hacer el seguimiento. Entonces, hemos creado esta hoja, en la que solo está el ítem, no estaría el criterio, pero bueno, para verlo y apuntar, tienes, y te da para hacerlo con varios alumnos, que como se van a pedir varios alumnos, puedes ir apuntando, es decir, pues un 2, pero calidad, un 1, A, pero modificación, y lo apuntas ahí en un momento para que tú lo puedas pasar, tanto al cuestionario de Forbes, que es el que se necesita para validar, como a tu Excel, que es el que hemos propuesto, para que se pueda realizar esa programación, ese informe y todos esos materiales que enriquece la EPS. ¿Cómo contactan con vosotras? Ahora lo voy a contar. Bueno, nosotras proponemos también que, como los siguientes pasos es conseguir esta muestra, pues para las personas, centros, equipos que quieran participar, pues haríamos una formación, una capacitación del uso y de la puntuación de la valoración, y traspasar un pequeño test de que se han adquirido unos conocimientos mínimos y de que todos hemos entendido lo mismo, pues ya habría que administrarlo a la muestra, a un número de niños, por centro, ¿vale? Claro, para eso habría que mandarnos un mail diciendo que queréis participar y entonces así nosotros ya podemos ponernos en contacto con vosotros, calendarizar cuándo vamos a hacer esa formación y bueno, cuándo se va a ir dando. Evidentemente, bueno, pues es súper voluntario y se adoece cualquier tipo de propuesta. Os doy el mail, apuntad por ahí, aepsstudio, aunque luego lo ponemos, aepsstudio, con e, con e, aepsstudio, todo junto, en minúscula, arroba gmail.com Luego lo ponemos en el chat y os lo doyamos. Ahora te paso. Dime. No, falta decir dos cosas muy rápido. La primera que, por supuesto, no es una formación que se cobre nada, es totalmente gratuita, que es para, además, ya me hace el favor de participar y colaborar y que, además, sea play online. Tampoco tiene que ser presencial, porque lo que se hace es visualizar vídeos. Por supuesto que los hemos grabado ya nosotros en vídeos grabados en el llano, lo digo porque tampoco es en inglés, y lo que hacéis es aprender, trastear un ratito, el ver que realmente estáis viendo bien cuando supone que es incompleto, es completo, y aprender a eso. Ya está, eso es lo primero. Y lo segundo, que no solamente hace falta hay niños que vienen a atención temprana que tienen discapacidad o riesgo, es cualquier niño de una escuela, cualquiera, porque, además, nosotros estamos en la fase de validación, de hecho, necesitamos la mitad de niños que no tienen discapacidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando ha dicho Mirella que ahora en esta fase sí que haya que puntuar todo, aunque fuera 2-2, pensar que realmente la adaptación, lo más importante es que tenemos que ver qué hace un niño entre los 6 años español, en las aulas españolas, no un niño americano en las aulas americanas. Y claro, si no vemos lo que hace un niño de desarrollo típico español, pues no podemos saber si luego estemos haciendo bien de los que eran los 6 años, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Aunque luego lo que decíamos, no es que vaya a comparar al niño con los de su edad, pero sí que va a ver lo que es el desarrollo de un niño a 0-6 años y que tratamos de ir a un niño en España. Claro, para validarla tiene que estar a la población española y para ello tenemos que estudiar la población española, un desarrollo típico. El tema comedor es una de las cosas que ellos, por ejemplo, para niños llevan su comida a la escuela y aquí está dicho en muchas comunidades que eso fue prohibido, ¿no? Y es diferente. Entonces, imaginaos la verdad simplemente de sacar tu fiambre al mediodía y comértela como quieras a que te ponen un plato y tienes que comer en la mesa todos juntos. Pero son diferentes rutinas que eso es lo que hemos avanzado. Y también se me voy a decir otra cosa que me parece muy importante para si alguien tiene duda, toda la parte del lenguaje y toda la parte de adquisición de la lectura escritura nos han ayudado dos personas. Uno es un profesor de filología inglesa que además es especialista. David García es lingüista especialista en inglesa. En Estados Unidos trabajando con niños y es profesor de la universidad y en la parte de la lectura escritura una profesora Pilar Seyes que su tesis doctoral fue sobre la adquisición de la lectura escritura y los niños desde hace años. Por lo cual no ha sido que nos hemos sentado tres logopedas y cuatro maestros que hemos intentado pensar en gente que sí que sabía esta diferencia entre la adquisición del inglés y del castellano y de la adquisición de la lectura escritura una adquisición de los profesores. Eso es. Agradecerles muchísimo su ayuda porque nos han marcado todo el desarrollo y lo que teníamos que tener en cuenta que iba detrás de cada cosa. O sea, que ha sido... Yo tengo una pregunta chicas. Entiendo que si la muestra son niños de desarrollo normotípico sin discapacidad sí que tiene que ser de 0 a 6 porque se presupone que su edad de desarrollo está ajustada a la edad... Claro. B, con y sin discapacidad. Por ejemplo, en la comunidad valenciana los equipos de orientación educativa van a participar todos. Ya he hecho la formación, lo estuve haciendo los de ayer y desde ayer ese iconista empezando de todo esto y luego hicimos ya la prueba. Desde la consellería de la comunidad valenciana van a participar. ¿De acuerdo? O sea, creo que ya tenemos bastante pero la educación allí empieza más a partir de los dos años. De 0 a 2 quizás hay menos. Pero la idea sería que fuera significativa de toda España cuanto más sitios mejor. El metodólogo dice que estaría faltando unos 30 niños cada 6 meses cada 6 franjas cada 6 meses de franja de edad. Es decir, 15 por y 15 sin discapacidad. Pero ya solo con la comunidad valenciana veíamos que podíamos conseguir mucho más. Pero bueno, la idea es que sea algo general y... Que lo podamos hacer por el mundo que quiera que le sea útil y así. Es la idea. ¿Alguna pregunta? Gracias a todos por venir. Simplemente para cerrar me gustaría invitar aquí a la mesa al profesor Gerardo Cheita para que cierre la jornada. Tranquilla. Gracias. this is a present from the University of the University. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En lo que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese día, no está muy claro cuándo, ese día glorioso en el que en esta comunidad y en otros lugares de este país empiece a haber unas situaciones de trabajo distintas en las que tenemos, donde queda atrás ese marco de una evaluación psicopedagógica inútil, incompleta e insatisfactoria profesionalmente para todos, para los profesionales y para las familias, que bien sabemos que es la que ahora mismo tenemos y la que nos vemos obligados a realizar, que no cumple ninguna función positiva, sino que fundamentalmente cumple una función de mantenimiento de un estatus quo de exclusión y de mucha insatisfacción para muchas personas. Justo antes de venir, en la televisión, he escuchado la televisión, el telediario, lo podéis volver de la televisión española, podéis volver ahora, si queréis. Pues que han sacado la Fundación SM un informe sobre cómo está el profesorado y venía a decir que el profesorado se siente generalmente bien reconocido, mucha alegría, que estaba especialmente preocupado y que le genera bastante estrés, por una parte el cuidado y el bienestar emocional, en que aquí se ha hablado de ese alumnado, y también muy en particular del alumnado considerado con necesidades educativas especiales. Acto seguido, han sacado a un niño diciendo que ahora estaba muy contento en su nuevo cole porque tenía una profe de apoyo y porque el recurso más que lo que necesitan los coles para avanzar es más, más recursos, así de genérico. Lamentablemente, en esa información nos han hecho eco de la gran desazón, preocupación, frustración, tristeza, malestar, descontento de tantas familias y tantas familias que conocemos que están viviendo en propia carne las situaciones de exclusión, de marginación, de maltrato de sus hijas y de sus hijos. Y estas semanas de atrás hemos tenido algún ejemplo al respecto. Los profesores están satisfechos, no así las familias, al menos muchas familias. Y si alguien tiene duda, pues que busque el hashtag y no pasa nada para que pueda seguir el hilo de lo que estoy hablando. En el momento no pasa nada, pero como hemos dicho, algún día pasará, algún día llegará también en el ámbito de la educación el se acabó, que hemos visto en la selección femenina de fútbol o el Me Too equivalente o otros equivalentes donde se produjo una verdadera inflexión en cuanto a la forma en la que estamos abordando la educación de todos los niños y todas las niñas y en particular de aquellos más vulnerables. Pero cuando llegue ese momento nos tiene que encontrar preparados y nos tiene que encontrar preparados con estrategias, herramientas potentes de una evaluación auténtica, genuina, a la que no nos tengamos que poner más objetivos, más calificativos que eso. Auténtica, genuina, por y para la inclusión, como la que Jennifer y su equipo nos han mostrado hoy con detalle, con precisión y a la que también nos están invitando, nos están invitando a participar. Por eso, nuestro agradecimiento, creo que hago eco de lo que también seguramente será el vuestro, no puede ser protocolario, sino sentido, porque nos da herramientas para pensar que cuando llegue ese momento, las distintas circunstancias y factores que tienen que incidir para que la realidad escolar de nuestro país sea otra, cuando llegue ese momento, a los profesionales y a los profesionales de la orientación, de la atención temprana, les encuentren, no quieren saber, ¿y ahora qué hacemos? No, sino preparados, capacitados para poder poner en marcha, entre otras iniciativas, insisto, una evaluación auténtica como la que hoy nuestras amigas nos han enseñado. Muchísimas gracias, de nuevo. Thank you very much again for your knowledge and for sharing with us, and we hope that you can see you again soon as possible. Gracias. 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 Gracias.